Por favor, por favor vienes 13, por favor A ver, voy a cambiar la miniaturidad mientras se mete la gente Tío, yo no sé por qué cuesta tanto que me salga mi propio directo, tío No, no sé Primero se mete la gente y comenta y luego me sale a mí el directo, no sé por qué Bueno chavales, no vamos a dar caña bien en este Voy a cambiar la miniatura y ahora os voy leyendo, guapetones Venga, así me sale ya el directito y le puedo cambiar la miniatura y las cositas Sí, el Marco me acaba de decir que ahora viene, que está echándose una partida al este, al Battlefield 1 ¿Me quiere matar a mí? A mí, a mí, a mí Ah, a ti ¿Me quiere matar a ti? ¿Por qué, tío? Ahora os leo, eh, ahora os leo, chavales Ah, es verdad, es verdad, es verdad ¿Fue el Guiri? ¿Fue el Guiri? ¿Te fuiste con el Guiri? ¿Fue el Guiri? ¿No? Ah, el Juaco, tío Ah, el Oscar, Oscar, Oscar El Oscar Ya se lo encontré en el GTA, se me suscribió en el GTA Hostia, tío Hay tres personitas ya, chavales Ir pegándole un like mientras que estoy cambiando la miniatura Y ahora os leo lo que comenté, guapetones Venga Que vamos a reventar cabezas Es que en este directo me tiene que tocar a Jason ya de una fucking vez El otro día me tocó, pero me tocó muy, muy poco A ver Venga, ya he cambiado la miniatura y todo Vamos a darle caña, venga Ahora os leo A ver qué decís Venga, chavales Que antes del viernes tenemos que llegar a 300 personas en el canal A ver El YouTube, tío, va más lento a veces Ahí, ahí, pega un buen like ¿Qué decís? Hola, Josie Craft, tío ¿Qué pasa? Hola, Kuban Hola, hola, hola a todos Juan, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, guapetones? A ver si le damos un poquito de caña Vienes 13 Venga, hemos tenido un fin de semana de GTA full Y ya toca un poquito de viernes Ahí hay, Josie Craft Dile que quede en like Vamos a ello A ver si se pone guau El Josu va a ser el Grit, tío Esperemos que no No se enoje O cualquier chorrada Estoy a A tres niveles, chavales De pillarme este Jason El último de todos Todo lo demás ya los hemos probado Está bien Bien, Juan, tío Tenéis un vídeo que he subido antes a las 3, eh Por si no lo habéis visto Es de Metro Es de un juego así En plan de miedo y supervivencia Está bastante chulo Te pasaste con el directo de 9 horas de GTA Bueno, los fines de semana son así Los fines de semana son alocados Entre semana sí que Sí que es un poquito más Más enfrenado De lunes a jueves Si vas a tener o dos vídeos O un vídeo y un directo Fijísimo Pero fin de semana nunca se sabe Fin de semana a lo mejor Ni siquiera tenéis nada Porque no hay nadie con quien jugar O pues tenéis como el otro día Que tuvisteis un directo de 9 horas y media Y ayer El directo que tuvimos Ya completamos todos los golpes O sea que ya Ya está todo completo Solo falta hincharme más a pasta Necesito comprarme el almacén De vehículos ¿Y será que no piden? ¿Sabes? O sea pide un millón por la oficina Un millón y medio por los almacenes Y luego Tras eso Ya me dejan comprarme la moto Que vale otro millón y medio Menos atracadores Tío Lo de Rockstar Y hace poco que te has metido ¿No? En el GTA No Sino que yo lo tuve ya cuando salió En el 2013 Pero no jugaba Y jugué en su día Pero me lo compré Me lo compré por tenerlo Porque el GTA Si tienes que tenerlo O sea es un GTA Y lo tienes que tener El GTA es mítico Pero que yo me pide en el 3 Y claro Yo lo tuve en el 3 Y me lo compré aquí Estuve jugando un poco y tal Pero estaba ya cansado Lo que es que ahora me he puesto aquí Con los amigos Hacer atracos Y coño Me quiero comprar una moto Que se convierte en agua También ¿Sabes? O sea es un quad Es un quad Que si te vas para el agua Pliega las ruedas ¿Sabes? Y se convierte en un moto de agua Y la quiero Pero para eso Te tienes que comprar 400 cosas Eh A ver Yo tengo casi todo De GTA Que cabroño Newsycraft tío Hola salúdeme por favor Un salito para Maximus Zacarias Venga a ver A ver si Como me toque Son de primeras Tío por favor Que no se vaya al host Que ya me lo hice la otra vez Si quieres te ayuda A ganar money Cuando me conecte Ahora mismo estamos aquí En viernes 13 O sea que por ahora De momento no De momento no No sabía si hacer Eh Tenía pensado hacer One till down Hacer el directo De pasármelo entero Terminaríamos Hubiésemos terminado Sobre las 12 de la noche O hacer aquí Vienes 13 Pero mi colega me ha dicho De jugar Y yo eh Vamos a jugar Que llevamos días sin jugar Esto no puede ser Que Jason está triste Siete personitas gente Dejad vuestros likes Y compartid el directo Venga que tenemos que llegar Tenemos que llegar Tenemos que llegar Tenemos que llegar A 300 chavales Venga Tenemos que llegar A 300 en el canal Tenemos que ir a tope No me has empezado La partida Me metió en una casa Con el fusible Y justo lo tenía Que meter en la misma casa Eh si A eso ya me lo contaste Cabrón Si Ayer Ayer también me pasa Ayer también te paso Joder loco A mi cuando me pasa eso De que estoy en la casa Del teléfono Jason viene Y me viola O sea tengo que guardar La partida Pero Lo bueno es que O sea puse el de esto Llamé Y justo venía por mi Todo el rato Yo tengo ya Una partida O sea tengo un video Ya editado De dos partidas Que me hago unas escapadas Que flipas Porque si no es cuando subirlo Que ese video Le tengo mucho cariño Es de 20 minutos Y son dos o tres partidas Así en plan rapidillas Que una Una viene al guiri Y me mata Me mata al guiri De un escopetazo Y me salgo como Tommy Harvey Y le hago un lío Impresionante al Jason He visto por aquí gasolina Me la pillo Vamos pa'l barco Ok Yo voy pa'l barco Si Tío he visto la gasolina Y ahora ya no sé Dónde está tío Si te la llevas pa'l barco Si la encuentro Espérate que la encuentre O eso A mi ningún guiri Se la ha llevado A mi no me fastidia Donde está la gasolina Si la he visto Hace un momento Chavales Estéis callados Comentar a ver Que os parece Aquí el free die 13 Ah coño Está aquí la gasolina Madre mía Que ciego por favor A ver Bueno Estoy un poquito lejos Del barco Si hay seis personitas Ahí a tope Chavales Como os amo O petones Eh Koeman ¿Quieres que te explique El juego? Vamos a ver ¿Qué juego nuevo Tienes Pensado Subir? Eh No es nuevo Pero lo han puesto gratis Y lo he jugado Solo muy poquito Lo juego cuando sale Muy poquito Y es el Until Dawn Y juegos nuevos No hay nada nuevo 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 Que hayan sacado O sea que Hasta el 25 de agosto Que saquen la beta Y con suerte Podré Podré empezar a currar El mes que viene Así que os podré A lo mejor Es lo que tengo pensado Y es lo que me encantaría Poderos traer El Assassin's Creed Eh De salida Traeros el Far Cry 5 De salida Vamos Todos los juegos Que vayan a salir Traeros de salida Y no después de varios meses Pero vamos a ver Eh Pues a ver Vamos a ir Ese panda Tío Que pasa A ver Cuba Aquí tu empiezas Como superviviente Vale Si eres superviviente Te puede tocar O Jason O superviviente Vale Entonces Entonces la idea La idea Vale Es bloquear las puertas Porque Jason solo entra Por las puertas Vale Bloquear la puerta Con la barricada esta Y vas entrando Por las ventanas Hay gasolina Que puede ser O para el coche O para el barco Y el barco Si quieres escaparte Con el barco Necesitas una hélice Que suele estar cerca del barco Y la gasolina Y para el coche Necesitas las llaves del coche La gasolina Y el motor O sea el motor Perdón La batería Vale Y conforme corres Y andas Hay personas que hacen más ruido Y otros que hacen menos Por ejemplo En minibaba me sale Que Jason ya está ahí al lado ¿Sabes? De hecho lo vemos desde aquí Miradlo como corre Viene a por mi creo Va a hacer Va a hacer Si Se va a hacer tepea Hacia mi Si quieres coger un arma Píllala Que cabrón Yo ahí llevo la gasolina Ahora mira A mi ahora no me cambia la gasolina Eh Hola Javier Tío ¿Qué tal? Eh Bueno si Yo soy craft El Dead by Daylight Pero es Este es mejor Que ese El Dead by Daylight De verdad Realmente son solo Cuatro Cuatro supervivientes Contra un asesino Aquí somos Podemos ser hasta ocho Supervivientes Tú tengo la hélice Tienes la hélice Pues venga Vamos al barco Monto yo La gasolina Ya está puesta Que cabrón No me jodas Tío En serio Está puesta ya la gasolina Joder Más tiempo cabrón Oye aquí como Bien Bien me alegro Javi tío Si me toca Si me toca Jason Luego te explico Cuba Lo de Jason Mierda Viene aquí Viene aquí Viene aquí Viene aquí Se la ha traído La dejo aquí dentro La dejo aquí dentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? Está por aquí Por aquí Por fuera Cuidado 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 Está atrás tuya Ya 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 Yo me lo llevo He tirado He tirado medicamentos Sin querer Tú Casey Te recomiendo El juego de Evil Within Si me van a sacar La segunda parte O sea A lo mejor A lo mejor Eso sí que os lo puedo traer Es de los creadores De Resident Evil Jotete Ahí Cegado Respetado Se va por ti Se va por ti Espérate Voy a montar Voy a montarlo Voy a montar la hélice Mierda Me ha pillado Pues a lo mejor Devil Within Sé que me lo pillo Pero no lo sé Es que Yo me voy a pillar El Call of Duty La versión tocha Sabéis que vale 100 pavos Para obtenerseis un vasito Y poderos traer contenido Siempre que salga O sea que Lo voy a tener un poquito jodido A la hora de la pasta A ver si no fallo Ah Y fallo el último Bueno Barco montado Vale vale Ahora voy Espérate Vale 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 Le han liado No ha venido el guiri Cuba Pero ya está Ya está todo solucionado Eh Tyson Tu notificación Me asustó ¿Por qué panda ¿Por qué panda tío? ¿Por qué te asustado? ¿Te has escapado de Jason o qué? No estoy en ello Me monto en el barco Me monto en el barco A ver si se va a venir alguien Tío en el barco El guiri se ha ido a tomar por culo Es que nos va a pillar Subimos los dos nos va a pillar Escúchame que el guiri Nos la ha traído Y se ha pilado a los baños O sea se ha ido a tomar por culo El cabrón Ah se me ha quedado bugueado No me jodas tío ¿Me jodas? Si tío O sea No te metas con el No te metas Nunca con el coche O al barco Con el mini guapa tío Se me ha quedado bugueado Me va a enganchar A ver si me engancha a mi Ay pero me va a enganchar Y me tirará al agua tío No me jodas Yo estoy en la mierda eh Como venga por mi Se me ha quedado Se me ha quedado bugueado esto tío Consigue la escopeta Espérate compañero Espérate Maximus Porque ahora mismo Se me ha quedado bugueado esto Vete con el barco No te puedes ir solo Y Y dejar a tus compañeros Si puedes hacerlo Puedes hacerlo Incluso te pueden montar ellos Las cosas y tu pirarte eh O sea Aquí Incluso los puedes matar O sea que aquí Hasta los puedes matar Si Si te da el puntazo eh O sea que por eso No hay ningún problema A ver un momento Voy a hacer así A ver si se me va No se me va tío Se me ha quedado esto aquí Pillado así tío Como alguien no me dé un golpe O algo No No me va a hacer nada eh No se me va a ir esto tío Se me ha quedado aquí Super pillado ¿En serio? Si No puedo hacer nada en el barco Eh no O sea No puedo hacer nada directamente O sea no No puedo hacer nada Solo silenciar ¿Sabes? O sea se me ha quedado en el menú De silenciar a la peña Eh a ver panda Porque estaba ahí Toda la pantalla Tyson Está haciendo un Un vivo No pasa nada Si te vas solo Te vas solo Ya está ¿Sabes? Te libras de Te escapas Voy pa' ahí Pero escúchame Aunque venga No vas a poder hacer nada eh Te lo digo Es que se me ha quedado esto así Tío No se por qué Estoy dándote los botones A ver si se me lo quita De alguna manera tío Joder tío Nunca me acuerdo tío Siempre que me monto en el coche O algo Siempre miro el mapa Para ver por donde tengo que ir Que lástima Pues le va a tocar matarme Porque se me ha quedado esto Ahora hay gente en el barco Gente por ahí cerca tío Lo voy a llevar para allá tío Esto tío Me está tocando mucho la moral Gracias Javier tío Hola Josep Sí sí tío Ahora mismo Veis esto así Porque es que se me ha quedado Pillar el juego así tío Hasta que no venga Jason Y me tumbe o algo tío De verdad Que mala suerte A ti sí que me vas a tumbar A ti sí que te vas a tumbar ¿no? Estoy probando tío A darle a todos los botones Y no hay ninguno Que me deje hacer nada Voy a trolear un poco aquí en el sofá Pero Esta cosa no puede Tío Solo va por mí tío Tiene un montón de guiris Sí o qué O sea Veo que está viniendo alguien por ahí Pero no sé Soy Oscar Pues un saludito Josep tío Oscar Me lo está trayendo aquí Me lo está trayendo a Jason Mira el Jason ya lo tengo aquí Tírame Tírame al suelo Por favor Eh me ha agarrado Puto amo Gracias por agarrarme Que llevo navaja Gracias Venga Toma por culo tío Tío me he salvado Mira se me había quedado bugueado Loco Yo estoy en la casa de al lado Sí o qué Pues espérate Ahora sí que Se ha calmado todo ¿No? Se ha pirado Mira a ver si viene a por mí Mira a por ti Ah se ha caído la trampa ¿Quieres que arranque el barco o qué? Mierda tío Si quieres Pero nos va a pillar en el agua Nos va a pillar en el agua Eh Vete en el bote ya Me está diciendo que me vaya en el bote ya Me ha visto Me ha visto Me ha visto Ya está Me ha visto ¿Dónde estás? A ver Corre al barco No Es que ahora mismo está Jason aquí ¿Sabéis? Se me había quedado bugueada la pantalla ¿Dónde estás tío? Oh Nos apaga la luz Espérate Me ha pillado Cuidado 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 Como me enganche Me ha enganchado mierda tío ¿Qué dices? ¿Te ha matado tan rápido? Venga ya loco Venga ya loco Eh se escucha repetido la voz eh Va va súbete súbete Incensato Me tienes cerca Sube tanto como derrape Me ha agarrado Estoy muerto eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? Madre mía loco Nah nah Me ha matado Me ha matado Me ha matado Montamos el barco para morir tío Es que se me ha bugueado la pantalla tío Qué lástima Qué lástima tío Nada Javi Nada No llegamos tío Se me ha bugueado la pantalla Si no se me hubiese bugueado la pantalla tío He tenido que esperar hasta que viniese para agarrarme Y que se me desbuguease tío Qué lástima tío Qué lástima Qué lástima Sí mala suerte A la próxima A la suerte A la suerte sí A la suerte A la próxima chavales A lo mejor salimos como Tommy Jarvis eh No la han llamado Creo O sí que la han llamado Yo te iba a decir Pues no sé si la han llamado Es que ahora Ahora no podemos ni verlo ¿No? No podemos mirar Los desafíos Entramos aquí a las gemelitas En una casa Bueno bueno Espérate El negro se me ha enfrentado A Jason Tú A la toma Pues terminó rápido Tú la pelea Hostia El negro iba todo motivado Con el hacha ¿Sabes? En cuerpo a cuerpo Ha durado la pelea Vamos Pobrecillo Lo que le ha durado la pelea Eh la tipa esta Lleva el El jersey de la madre No han llamado A Tommy Jarvis eh No la han llamado Joder tío Sí Qué asco tío De verdad Se quedan los más paquetes Tío vivo Que Puta Jason ese tío Eres colegado algo Nah no Sino que en cuanto ha visto Que el barco estaba montado ¿Sabes? Pues ya está ¿Sabes? O sea quedaba ahí Es normal La mala suerte tío Joder Antes no pasaba Antes podías meterte Con el minimapa Y no se te bugueaba Ahora se te buguea tío ¿Qué hace? Qué flipa ¿Para qué tira petardos? Y no cierra ni la puerta Madre mía Seis personitas ahí Dejad vuestro like chavales Y compartid el directo Así viene más gente Y a ver si me deis suerte Y la siguiente partida Nos va mejor Porque esta Se me ha bugueado Lo del panel Esta está Cerca de la muerte Ah ya no está el jersey Ya Madre mía Eh Maximus tío Se me ha bloqueado Porque por lo visto Si te metes dentro De un vehículo Y le das al panel táctil Sacas el mapa ¿Vale? Y entonces por lo visto El juego detecta Que estás conduciendo Y no tendrías que sacar el mapa Pero ya lo has sacado Entonces no te deja quitarlo Eh No sé cuánto ánimo Te mandamos En todos los vídeos Bueno bueno Javi Tranquilo que tú Tú vas a ser uno de los moderadores ¿Qué ha pasado? Ah Se ha desconectado ¿No la tía? Bueno La otra La otra La del jersey Se ha desconectado ¿No? No La han matado Ya Joder Que ha muerto De un De un suspiro Tío Por la ventana La ha quitado Hostia pues eso yo no lo he visto Pero eso lo quedan Estos dos A ver Vale Una ya está A punto de morir Amo Jason Que tú puedes Vamos a morir aquí El Jason este es tonto Sí No sabe que se puede romper Las barras o qué Eh ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gano de qué? Josie Craft Tío Si te refieres a YouTube Ahora mismo gano 60 céntimos O sea Un paquete de pipas Y ni eso Hostia Ala 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 Brutality Toma Y ahora solo queda La otra hermana Que está a punto de morir Ayos y Craft Tío Ríete Si yo aquí no estoy Por el dinero Yo estoy para pasármelo bien Con vosotros Chavales Por eso quiero que compartas El directo Para que venga mal La gente Y podáis disfrutar Todos más Si estuviese aquí Por el dinero Madre mía Me habré pegado Un tiro hace ya Tiempo A ver Sois el mejor Gracias máximo Tío Vosotros sois los mejores Que estáis ahí Tras la pantalla Venga va A ver Si es que Tiene todas las puertas Abiertas Tío Ya está Ya está aquí Ya está aquí Si cierra la puerta Ahora Claro Si ya tiene el rage Claro Ya de poco Le va a servir Tío Y desapareció Ahí vuelve Uy Buena esa Venga Pues Eres uno de los Personitas A mí me pone muy contento Que estéis ahí en el directo Hablándome Y tal Y los vídeos lo veáis Y comentéis Y tal Ahí me pone eso Muy contento Yo si crea Ja 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 A ver Intente encontrar la escopeta Si Si Lo que es que ha sido La partida rápida ¿Sabes? Mi colega ha encontrado La hélice Yo he encontrado la gasolina Y cuando he llegado El cabrón También había puesto ya la gasolina Me ha quitado el trabajo ya Y luego encima Se me ha quedado bugueado Tío Que rabia Te deja poner la hélice La hélice la has puesto tú Si Es verdad La hélice la he puesto yo Pero es tú O sea Me monto Y activa el mapa Tío En cuanto activa el mapa Digo hostia Ya está Ya la he liado No se como sabía El Jason Que estaba Porque no estaba arreglada La hélice No No es que Nos la ha traído El negrito Tío Si Ha sido el hijo Puta Va y panda Tío Porque estas triste Loco Vamos a ver Porque estas triste Se trata de suscrito Alguien A mi se me han desuscrito Dos personas Cuando he subido el video No se por qué La verdad Es un video Normal y corriente De la serie Que estamos haciendo De metro Que es de miedo El juego Encima Que está bastante chulo A ver Pakanak Aquí la escopeta Está en la casa principal Si o si ¿No? ¿El ovo? Dime Que aquí La escopeta Está en la casa principal Si o si Bueno no es una escopeta Es el rifle O en la granja No Pero esta no es la de la granja Esta es la del tejado Esta es la del truco Del tejado Aquí está Si o si Aquí está Aquí está el rifle Junto con la pistola De bengalas No es porque se me desuscriban Es que estoy solo Solo en casa ¿Te refieres? Pues tío No sé Vete con los amigos Vete a la playa No sé Ahora mismo no estás solo Ahora mismo estás conmigo Y con seis personas más Y posiblemente También estés Disfrutando De cómo mato Cómo mato Sino Jason También puede ser ¿Eh? Y No ¿A quién le ha tocado? Te ha tocado a ti Qué cabrón tío Qué cabrón tío Uy tengo siete encima Con siete más el Tommy Jarvis Que voy a llamarlo a ver Eso es el tuya más Tuya más A ver ¿Sos fan de alguna serie? Sí En el directo de ayer Estuvimos hablando ya mucho De las series Pero sí Si me pongo a contar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque empiezan a gritar Se ha apagado las luces O sea Me empiezan a gritar tío A ver A mí por ejemplo The Walking Dead me encanta The Fear The Walking Dead me encanta Juego de Tronos Lo empecé a ver hace cosita De dos o tres semanas Y ya voy por la tercera temporada Y encima la semana que viene No ¿Qué va? La semana que viene no Esta no A ver El viernes Comienza la séptima temporada Que por cierto Os voy a traer Os voy a traer la serie De Juego de Tronos En plan El juego de Tales Que también lo pusieron gratis A ver si os mola Soy fan de varias series Por ejemplo Aquí en España Había una hace años Que se llamaba El Barco No sé Lobo si tú te acordarás De esa serie Que era en plan Que En plan Al principio Al principio Se metían en un barco Todos en plan Como un crucero Y terminaban pasando Cosas Vamos El apocalipsis En el mar Estaba muy guapa Esa serie Soy fan de muchas series Hola Joaco Tío ¿Qué tal? Vale Vaipanda Tío Bañate Compañero Ya te estás cargando A la del coche ¿No? Yo estoy Aquí Aquí en la casa principal Solo estoy yo O sea Porfa no No me mates Aquí en la casa No eh Aquí en la casa Estoy yo No hay nadie más Sí, sí A ver si No te lo diría Cabrón Solo estoy yo En la casa principal Ya que te ha tocado A ti Jason Al menos déjame disfrutar Un poquito Había uno Con la batería Pues ¿Pero lo has puesto O no lo has puesto aún? No, no Bueno lo voy a poner yo Bueno no Ya has puesto cepo ¿No? Has puesto cepo Que te he oído Sí Ay, pero ¿Has puesto el cepo Donde la batería Justo, tío? Claro Sí Y me deja ya mal herido Este personaje Más flojeras Este me lo voy a quitar, tío ¿Cuál es? El del motero Ah, el rubio Es muy flojeras, eh, tío Ponte tú a encontrar ahora El medicamento, chaval Qué flojeras, tío Mira, aquí tenemos la escopeta Voy a pillar la escopeta Ah, la fiesta Y me quita la luz también ¿Algo más? Vamos arriba a ese Un medicamento Porque madre mía Me ha dejado fino El filipino, tío No No Medicamento, por favor, tío Un medicamento Estén muy callados, eh Hablar, chavales A ver ¿Cuáles son vuestras series favoritas? Yo he dicho las mías Más o menos Que tengo muchas A ver vosotros ¿Cuáles son vuestras series favoritas? ¿Aquí ahora un medicamento? No, tío Es verdad Qué flojera Este tío O sea, si solo es un pudo cepo Hasta la tía Ha aguantado cepos, tío Míralo O sea, si tengo gasolina y batería Me falta solo Me falta solo Las llaves Si me puedo pirar el coche Se ha pillado alguien En el cepo, eh Hola Le voló la cabeza Este soy yo Así soy yo No tenemos aquí un medicamento La tía esta, ¿no? Ahora que tengo como amigo a Jason Pues a ver Voy a soltar aquí la gasolina también Voy a buscar un medicamento, tío ¿Ya le han llamado? Ya ha salido, sí Ya ha salido el Tommy Harvest Aquí ya han estado, ¿qué? Dime que aquí hay un medicamento Por favor Ay, no hay medicamento Hay un walkie-talkie En esta mapa, vale En esta mapa solo hay dos coches Venga A ver dónde está el medicamento Cago en la puta Joder, cuántas navajas tienes, tío Yo tengo cero O sea que Ojalá tuviese para vernos Ojalá tuviese navajas Para desmontarte las trampas, tío Porque vaya tela Tío, me ha clavado, coño Eh, Tyson, no puede ser Eh, me fue Se te fue el agua, en serio, tío Madre mía, voy a estar siguiendo el día Aquí tengo un tío Este es todo muy nervioso Por cómo corre Va todo full Pues lo tienes ahí en la casa, eh He dejado la gasolina y todo ahí fuera Es que no sé si estará colocando las cosas Si vas al coche lo pillas Ya subió por un medicamento, tío El tío este es un blanducho Tío, ni siquiera con la tía Me quedo tan mal Tienes que estar El medicamento en un baño Sí, ya Pero aquí No hay baños En este mapa Hay mapas que tienen baños Y otros que no Puede estar aquí Aquí no está En una de las casas está segurísimo Ahora el problema es dónde Por cierto, voy a cerrar esta barricada, tío Aunque Jason sea mi amigo ahora mismo Así me dan puntos Ah, y aquí ya han estado, tío No me jodas Aquí ya estuvieron El tío se ha desconectado, ¿no? No está Se ha pirado ¿O lo has matado? ¿Lo has matado? Ah, sí Ah, en la casa principal Ah, en el barricadero Ah, vale, no sé Como no he oído nada y nada Joder, aquí también han estado ya, tío Han estado en todos los lados Son como Dios Han estado en todos los sitios, tío Un puto medicamento Que como me pillé con otro cepo He muerto, tío Sin más por eso que por otra cosa Como me pillé con un cepo A ver acá Ah, que bien, Jason Tengo que esperar Hasta las ocho Madre mía Bueno, no pasa nada Pues mientras estás aquí conmigo Todo arreglado Panda, tío Oigo por ahí petardos, tío A ver Joder, tío Ya, este personaje Me lo voy a quitar Me molaba porque repara Bastante rápido Y tiene buena estamina Pero Si es que nada Ni un solo medicamento Está todo registrado, tío Joder Ni que fuese esto El apocalipsis, tío Todo registrado, chaval Están empezando a quedar poquitos Ya, que ha sido yo Tiro ya Ya, bueno Si me vas a matar Si, ya lo sé Porque las llaves No las encuentro aún así, eh O sea que Tienes tiempo Nada Si estoy malherido A saber dónde está la puta llave La tendrían en alguno de ellos Tío, segurísimo Pero fijo Que la tiene uno de ellos La llave A ver A esas seis personitas ahí Pegar un like Y compartir el directo, chavales Vamos A ver si llegamos A la meta de 300 subs Antes del Del viernes Venga Hay que darle caña al canal Hostia Se ha quedado bugueado, chaval Flotando El Tommy Jarvis Se ha quedado colgado Sí, se ha quedado colgado Tío No es que Ninguno lleva medicamento Ni ninguno lleva nada Tío Mira, por lo menos Por lo menos me llevo los puntos De la batería Y de la gasolina Quieras o no Al menos algo es algo Vale ¿Qué decís, Tyson? Ya tengo 1400 subs Madre mía Mi panda, tío Ayúdame, compañero Es muy difícil Es muy difícil llegar Eh, ¿a dónde? Ah No, que va, eh Si En esta semana Hemos subido Más de 100 personitas En el canal, eh Cabrón No me No me agarres Espérate que te quería Tundar con la pistola Y todo eso, cabrón Si me vas a matar Si o sí No me dejes al lado del Ni se te ocurra Dejarme al lado de un esto, cabrón Eh Se te ocurra, vamos Solo que la tuya Ya lo sé ¿No te has tuneado? No Claro Estaba medio tonto Te voy a quitar la máscara, eh Te voy a quitar el saco de patatas Luego Igualmente Me tienes que matar Porque no hay llaves Si hubiesen llaves Si hubiesen llaves Al menos Pero es que no hay Ni llaves siquiera Mira otra batería Fiesta ¿Cuántas baterías Hay, chaval? Parece Pareces tu mecánico No, no, no Que tengo un toque, cabrón Te quiero quitar la máscara O sea, al menos Me llevo puntos, tío Y así tú me estacas el botón Ahí a tope Cabrón Yo me rayo aquí Y sal No veo Venga, que te queda nada ¡Hala! Dios Esto es propio God of War Tío 8 personitas Está el huestrolitazo A ver si le he quitado la máscara A este payaso Oye, ¿qué pasa? No tengo nada, eh O sea Ahí, ahí ¿Me he quedado sin el palo otra vez? Me he quedado sin el palo selfie Pues ya está, eh Ya, como no tengo una sartén Ya no la quita Ven aquí anda Ven aquí anda Dice el cabrón Ven aquí anda Dice Espera, tengo petardos Tengo petardos Podemos celebrar Eh Eh, no sé El verano Mierda No sé ni dónde los he tirado Ay, no No te molestan, tío En serio Acércate que me den puntos Ah, mátame ya Venga, va Dejemos ya la tontería Mátame ya Ahí en la chimenea Espera, la pared No, la pared está Que es como se madre Que no la hay Toma, madre mía Quítasela con machete No, da igual Ser Jason era mi amigo O sea que Simplemente La partida Pensaba que voy a escapar Pero me he dejado Me he quedado mal herido De todo Ya te estoy ayudando Comparto en mi Twitter Ah, vale Panda, tío Muchas gracias Venga, va Se me toca Jason ahora, tío Por favor 1100 puntos Mira, ni tan mal Así que vamos ya Al nivel 31 Y puedo utilizar El último Jason de todos 7 personitas Chavales Dejad vuestro like Y compartid el directo Guapetones Vamos a ver si Si llegamos ahí 6 personitas Y 5 likes Dale like Guapos A ver, tío Si me consigo A ver si Nos toca a los dos Ser supervivientes ¿Sabes? Porque es mejor A ti te toca ya Ser Jason Estamos un poquito En la mierda A Jason Su mamá Le va a preparar Una galleta Sí Segurísimo Ahí ya tengo Para comprarme La muerte Sí, mira Ya tengo Para pillarme La muerte A pillarme Esta Que es la que más pasta Vale ya De todas las que tengo Vamos a ello ¿Qué pesado soy? ¿De qué? Panda, tío ¿De qué soy pesado? ¿Cómo que pesado? Panda compañero Te la está jugando Así nuestra relación No puede ir a ningún lado Bueno Dos tíos con Jason De nivel 31 Menuda fiestita A ver, decirme chavales Mañana qué queréis Mañana queréis Que haga directo Until Dawn Y me paso el juego En solo un directo ¿O qué? Empezamos el directo Sobre las 6 de la tarde Aquí en España A la hora que he empezado Hoy ¿Este o qué? ¿Qué os parece? La idea ¿Sí? Vale Josie Kras Dice que sí Pero yo Pero yo no me duermo Yo no me duermo Chaval Ayer fue especial Ayer igualmente Tuvisteis directo A las 6 de la tarde O sea que ni os cajeráis O sea, ayer hubo Directo a la hora establecida A ver quién es ¿Quién será? ¿Serás? Es tú, eres tú Puede ser también Josua Puede ser Josua también Pero probablemente sea yo Ya te estás afanado Por solo decir Pesado en serio Joder Cabrón Dios mío chavales Vamos a reventar cabezas Acuérdate cabrón Pero tú dime Tú dime Soy yo, ¿sabes? Que si yo Yo soy la negra El chandal verde Antes era marrón A la verde A mí déjame para lo último A mí, mientras que no me llames A la policía, ¿sabes? No, no A la policía no A ver si hay barco No, no hay barco No tienes barco Lo siento Tienes dos coches Bueno Es una lástima Pero No había presupuesto Para el barco No había presupuesto Para el barco Ahora a ver A ver Vale Ahora empieza la fiesta Ya está todo Perimetrado Y ya tenemos uno Por aquí cerquita Vamos Tyson A reventar cabezas Pero vamos Pero ¿Cómo lo sabes, chaval? Que ya tenemos gente Por aquí Que por aquí ¿Qué hay? Ah, claro Están en el granero ¿Qué coño? Están aquí En el granero Hay gente aquí Ya ves que hay gente Ojo que voy por ahí también Ojito, ¿qué pasa? ¿Me vas a disparar Para la escopeta? ¿Estás seguro? Toma Os lo ha matado Pero ese no eres tú, ¿no? O sea, tú eres la tía Es que me No, no El mariquita Me ha disparado, tío Tienes trampas aquí En el fusible Joder, hermano Mira cómo se mete en la casa Vamos a ir a apagar las luces Vamos a apagar las luces Venga A cortar la fiesta Es hora de probar La muerte nueva A ver dónde están Tenemos a unos Vale Tengo aquí uno al lado del coche Que han puesto ya la batería, chaval Pero ¿qué me estás contando? Sí, sí En el de dos Porque está solo el pavo ese Seguro que tiene la llave Ahí va a ir yo para ahí Pues no sé si va a tener la llave Eso no Pero yo voy a poner un cepo Yo voy a poner un cepo Me voy yo con ese Eh, van dos Y se cae el del medio Menudo chista Con N A ver A ver Vosotros Esto no saben Que estas puertas Las rompo de un golpe Y esa ni la cierra Porque lo está De papel Ah, este es el de cuatro Que he venido yo ¿Qué pasa, loco? Ven Te ibas a meter en el armario Me han dicho, ¿no? Oh, y tiene una baja, tío Venga ya Alan, cerra la puerta ¿Dónde vas? Madre mía Está esto loco Mira, por ahí hay uno Pues nos va a tocar hacer TP Fuera A ver, que por aquí hay uno Este está sin jugar, tío ¿En serio? Ven aquí ¿Por qué estás sin jugar, tío? Te voy a hacer pressing catch Toma Toma pressing catch Joder, la puta radio Voy a romper ya la radio, tío Porque se están ya pesados, eh A ver, si tengo aquí uno Me ha puesto ya Me ha puesto todo ya Me ha puesto la batería ¡Ven, loco! Uy Ven aquí Ay, que te has quedado ahí pillado, tío Qué lástima Ven aquí Venga, mira Así pico yo en Minecraft Toma Toma Yeah ¿Y ese ruido? A ver Estéis con el otro coche Uy 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 Cabrón ¿Cuántos quedan vivos, tío? Que hay solo 3, 4, 1, 4, 5 Uy Se comen un cepo ¿Qué ibas a poner en el teléfono? Ya no, eh Ven, ven Que te voy a ayudarte Ven Que te voy a ayudar a poner el teléfono Soy técnico Soy técnico Ven Pero deja de correr, hija Madre mía Hola Hola, bebé Te has metido en el armario, tío Aquí ya no te salva nadie ¿Te puedo meter en la bañera? ¿En el agua? Madre mía Toma Vas a Tenía sed Madre mía Tenía sed Me ha dicho Hola, el gato tuber, tío ¿Qué pasa? Ey Se comen otro cepo Ah, se quieren pirar ya en el coche ¿Eh? Sí Pero no sabe que tengo otro cepo más El coche ya lo han movido o algo, eh ¿Y ahora qué estáis poniendo, tío? No será la policía Ah, me están reparando, ¿no? Están poniendo algo Eh, eres un asesino Sí, soy jazón Soy jazón ¿A dónde podemos ir, tío? Vamos a ir aquí a romper la luz de aquí A ver si tenemos por aquí a alguien que esté campeando Vale, no, no hay nadie por aquí campeando Vamos a pillar en la navaja ya que estamos Navaja, cuchillo A ver Y ya que estamos estamos a romper la última luz de todas Tío, estáis súper desaparecidos, eh Quedáis cuatro ahora mismo Y no habéis llamado a Tommy Jarvis Muy mal Sí, sí que han llamado, ¿eh? Porque no ha salido Ah, sí, no, no, no Han llamado, ¿no? Tengo uno que está en la casa principal A ver qué pinta hay en la casa principal Tengo uno que está en la casa principal, tío Están dando las llaves No sé dónde pues ya se están ¿Entiendes? Cabrón Cabrón, 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 cabrón Va, voy a quitaros la luz de aquí Yo no sé por qué reparéis la luz, tío Sois pesados Ahí me quedo buggeado, ahí Qué risa Estos están escondidos por algún sitio Vamos, tío No me jodas A mí aún no me han hecho lo del jersey, tío O sea, yo he hecho lo del jersey Pero a mí nunca me lo han hecho No sé qué se siente, la verdad Ey, después dices que ¿Por qué me cabreo contigo? ¿Pero qué ha hecho, panda, tío? Cuéntame, por favor Cuéntame, ¿qué es lo que ha hecho? Mira, aquí hay una Que me quiere reparar el teléfono, ¿sabes? Mira, 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 mira Mira cómo va por ahí con algo Mira, mírala, mírala Ven aquí Insensata ¿A dónde ibas? Que no huyas Ven aquí Toma Ahora no puedes correr Ven aquí Ven aquí A ver Que no les... Que sí que los mensajes Como que no Buenas tardes, Carlos Tío, ¿qué tal? Estaba aquí jugando un poquito A Minecraft con mi pico Vale Y ya solo quedáis vosotros Que estáis aquí en la casa principal, tío Y yo oigo mucha fiesta, tío La radio sigue aún... Aún sigue la radio, tío Puesta Mira, estoy viendo una ahí Que lleva... Ah, es el Tommy Jarvis Vamos a romper la radio Que también me da a punto Espero romper la radio Pues no, no me da a punto Pues no me da a punto ¿Dónde está el Tommy Jarvis? Vamos a ver ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Qué hace con su vida? Ay, acabo de ver al otro también Vamos a ver Y estaba descansando del trabajo Y me acabo de conectar Muy bien, Carlos, tío ¿Dónde están, tío? Míralo ¿A dónde va este tío? ¿Este tío va a hacer senderismo o qué? ¿Está buscando las llaves o algo? Yo sé que las estoy buscando Tiene nada de encuentro con ningún lado ¿A dónde vas? Ven aquí ¿Te ayudo? ¿Te ayudo a la ventana? Venga, va, yo te ayudo Venga, toma, entra Pobre Tommy Jarvis Ya solo queda el otro Sí Mata por mamá ¿Qué vamos a hacer? Voy a matar por mamá Estás muerto, tío Sal de ahí Hola, buenas tardes Inspección de sanidad Hostia, tuve Inspección de sanidad Es la que me ha dado Chaval, que estás mal herido Está más muerto que vivo ya, eh Ya puedes correr ya Me cierra la puerta, ¿sabes? Desde fuera O sea, ¿sabes? O sea, sale de la casa Y me cierra la puerta Oye, que no lo veo Se ha vuelto a meter en la casa Pues mira Ya no te vas a meter más en la casa Porque como te vas a meter Mueres A ver Yo no me creo que no Hola, loco Estoy por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal te va la vida? Uy, chaval Te queda un golpe Ven aquí Que se acaban ya las chorradas Mueres, tío Que no me vas a dar los puntos Párate Que si te suicidas No me vas a dar los puntos Y eso nadie lo quiere Tío, ahora tengo que proteger Tu propia salud Tú lo ves normal No te salgo por la ventana Que no me dan los puntos Y nadie querría eso ¡Que no hagas eso! Se ha suicidado, tío Qué tonto, de verdad ¿Qué decís? Tais un amol ¿Qué pasa, panda? Creo que eso lo quedas tú, eh No, queda otro Queda otro Queda otro que está reparando la luz Hay otro que está reparando la luz de la granja No Pues no sé qué luz está reparando Ah, amigo Está reparando la luz de la parte del otro lado O tú estás en el coche de cuatro No, yo lo digo porque si no estás Está el otro A ver Sí, está el otro por aquí O eras tú el de la luz Ah, no Mírala ¿Qué pasa, loca? Ven aquí ¡Insensata! ¡Wow! Te va a navaja No me fastidies ¡Qué manía de agarrar! Yo creo que al final me va a tocar matarlos todos a pico, tío A ver Vamos a ponernos cuerpo a cuerpo Que abrimos ante las puertas Ha salido, ha salido ¿Qué pasa? ¿A dónde vas ahora? Dime Explícamelo, por favor ¿A dónde vas a ir ahora? Ya no te queda sitio que ir Ven aquí Si cruzas el puente Posiblemente mueras Antes de llegar Madre mía Ven aquí Ven aquí Me tiras petardos ¿Te crees que eso te va a servir? Mira, toma Press and catch ¡Hala! Y ya tengo el rey Venga Siete personitas Vamos ahí En el día Salgo En la noche No salgo Porque eres mi Tyson Que amo tanto Madre mía Ese amo tanto Nos ha rimado By Panda, tío Lo siento Solo quedas tú, lobo, tío Espero que no te hayas escondido En el final del mapa O algo Que me va a tocar encontrar Vas en serio Hombre No te lo voy a poner fácil, cabrón Solo quedo yo Ah, sabes Cuánto tiempo queda Y ahora No lo sé Pero ya tengo el rey Así es que Un lápiz sin punta No puede escribir Y yo sin tu amor No puedo vivir Bueno, bueno Eso es Eso ya sé que ha rimado A ver Que yo sé que quieres escapar Con la policía ¿Sabes? Pero No Hombre Podría ¿Verdad? Ahora solo se lo quedo yo Así picaba Así, así Así picaba Hola Buenas tardes ¿Para qué pico? Si tengo el raje Estoy haciendo reparaciones En la casa Y se va la otra ¿Sabes? Pito, pito Borborito Te rompo la puerta Que me como un cepito Estás hecho un poeta Bypanda Ya veis Está hecho un poeta Poético Oye Oye ¿Por qué ahora no te veo? ¿No me ves ya? No me sales ya, tío Mira, me voy a cagar en la puta Tío ¿Dónde escaparás? O sea, me sale tu ruido Pero no me sales tú No sé por qué Ven aquí Encima de que yo me dejo morir Cuando quedo último Porque ya no hay otra cosa que hacer Ven aquí ¿Qué haces? ¿Qué has hecho? Madre mía Me has esquivado Me has esquivado los picazos Puto amo ¿Qué pasa Marco Barcelo, nene? Corre, corre Que mi pico lleva tu nombre Míralo Ahí está Ahí está Hola, buenas noches Madre mía Cuando terminéis de invitar Vale Siete de ocho Es que uno se ha desconectado Tío Ah, no, mentira Uno se ha suicidado con la ventana Hay que tener cojones Verdad Mamá Ay, mi mamá está contenta Mira cómo se ríe Está todo happy 1700 puntacos Que me he sacado Venga A ver Marcos Que te invito Compañero Vamos a ver Si vosotros tenéis Playstation 4 Y tenéis bienestres También os podéis venir Chavales O sea que Si tenéis las cositas Os podéis venir A ver Y ahora te unes desde ahí Y ahora que me acuerdo Os voy a cambiar Os voy a cambiar La descripción del directo Y así Si me queréis Seguir en Twitter Instagram O lo que sea Podéis seguirme Y ya está puesto Pero a la descripción Le falta Mi id de play Por si me queréis agregar Cabronazo ¿Yo por qué? Cabronazo Dice Porque me he equivocado Me he equivocado Y he tirado La navaja Para coger Las llaves del coche Uy Ah, que tenías ahí Las llaves del coche Si, estaban ahí En el suelo Hostia, tío Lobo, o sea Voy a cumplir mi venganza ¿No? Te puedes unir ¿O qué, Marcos? Ya Que venganza Ni que venganza No hay venganza aquí Sí, sí Venganza Vale, refrescar el directo Refrescar el directo Que ya tenéis La descripción cambiada Por si queréis Seguirme en Twitter Y todo eso A ver, eh Tú, Tyson Leerlo, joder Antes no te conocía Ni pensaba conocerte Pero ahora que te conozco No puedo vivir sin verte Madre mía By Panda By Poeta Es el By Poeta Madre mía Bueno, que al final Al final solo ha habido uno Que me ha contestado ¿Queréis que haga mañana El directo de Antilda O no, no, chavales Comentar ahí, a ver Hay uno que me ha dicho Que sí El señor Josie Craft Me ha dicho que sí Ahora, a ver Decidme vosotros A ver ¿Quién más me dice algo? A eso os apetece mañana Hacer un directo Pasándome el juego Enterito Al final tú no te has unido ¿No, Marcos? A la partida Yo ya estoy ¿Estás en la partida Con nosotros? Yo no te veo No Sí, Josie Craft Tú Claro Josie Craft Ya sé que tú sí Pero aquí necesito Más personidas A ver qué me dicen Venga Así es mañana Tenéis vídeo a las 3 De la tarde aquí en España Y luego directo a las 6 De la tarde Y así nos quedamos 6 horitas de directo O menos A ver si me lo puedo pasar Menos de 6 horas Sí, en verdad Acaba de manera diferente Según como te elijas ¿Vosotros estáis en la partida? Nos falta 4 segundos Nos falta Para estar dentro de la partida Si eres mi vida No quiero morir Si eres mi sueño No quiero despertar Si eres lo que siento No despejaré No despejaré de amar No sé No No te dejaré de amar Está ahí Madre mía Va y panda, nene Ahí está Soy hecho un poeta Vale Y al final Sigo yendo con este Con este superviviente Que me da todo el asco ¿A quién le ha tocado? Buah Al que Veremos este, tío Estáis un poquito apagados Hay 6 personitas Ojalá, si soy un nuevo Suscribiros, chavales Venga, que ayer Éramos 270 Y no sé por qué Hemos bajado 2 No lo entiendo Uf, que faltamos 300, eh Sí Tengo la gasolina, eh Voy a poner Y aquí está el fusible También, tío Ojalá Ojalá Ya tengo la habitación montada Solo me falta hacer Solo me falta grabar el setup O sea que A estas fechas Sí, pero es que necesito Un USB Porque quiero pasar el vídeo A la Play Y así lo he edito Desde la Play Y ahí lo puedo meter Música guapa y todo eso Ah, vale Ese es el problema Entonces, a estas fechas Pues quiero llegar Antes del viernes a 300 Así hago El setup Como especial de los 300 ¿Cuánto hay en verdad Es de especial 200? Que no Ah, iba a ser especial 200 Pero ya que estamos tan cerquita ¿Por qué no llegar a los 300? Ya algo especial 300 con el setup Uy, dentro poco Vas a empezar a sortear, eh Yo ahorita me dejo caer Sí, pero tú no vas a participar Porque tú eres amigo Lo siento, sorry Oh, qué pena Oh Antes no he munido Porque tenía un motivo muy bueno Antes no he munido Sí, ¿por qué? Me faltaba un trofeo Para llevarte sin el software platino Porque estaba el otro día Viendo las cosas Y me di cuenta No escucha a mí Pero yo tengo un buen motivo Me di cuenta que Había cuatro trofeos Que si me los sacaba Me dan cuatro Tengo las llaves Tengo las llaves Tengo las llaves Tengo las llaves Tengo los saqué Y vi que se me quedó un logro Y digo, ¿por qué no me van a sacar? Oh, mira Ya han arreglado el coche, tú De dos Vente para aquí ¿Tienes llaves? Sí, sí Tengo las llaves ¿Pero dónde está el de dos? Aquí arriba Arriba a la derecha Buah, está Jason aquí ¿Qué más el retro ese, tío? Como me raya el ruido, tío Tyson no es casa Está por aquí Tú, tú Está Jason por aquí, eh Ay, pues yo estoy yendo Ten cuidado A ver si se pira de aquí O lo distraemos o algo, tío ¿Pero está ahí dónde? Es que yo veo a dos tíos En una casa Al lado del coche, tío Marco se marcha Vale, ya veo Ya veo a Jason El Jason se está cargando a uno, eh A ver si no me ve Yo tengo cuchillo y... Tengo la llave del coche Para cuando quieras Llegamos Vale, vale, vale Nos vamos de aquí ¿Lo distraemos o no? Está distraído con uno de la casa, eh ¿Qué hago? ¿Vamos para el coche? Casi me ve, chaval Casi me ve Mira, no me ha visto Hay milagro Vámonos para el coche Vámonos para el coche Venga, venga, venga O sea, si ves mi directo Vamos Te quedas loco Vina por mí, vina por mí, vina por mí ¿Eras tú el de la casa? Sí Joder, tío ¿Hay alguien en el coche subido? Soy yo, soy yo Y no estoy en el coche subido Pruebo ¿Meto las llaves o qué? ¿Tú crees que me pillaron? Pero tienes que arrancar, eh Tienes que Si no arrancas no te da No las dejas clavadas Va por ti a pull, eh Va por mí Parece que sepa que tengo las llaves El hijo de puta, tú Vale, aprovecha ahora Que están matando a unos Le acaba de clavar la navaja ¿Sí? Wow Voy pa' ahí, voy pa' ahí A ver, a ver, a ver A ver el Jason A ver si no me ve A ver, mi panda dice Tyson lindo Tyson de Dios Que desde que aquel día Dio luz A mi sol Y desde las montañas Me dio su corazón Madre mía Vina por mí, vina por mí, tío Es que yo estoy aquí escondido En un árbol, tío O sea, lleva todo loco Los giri o algo, tío O suelta las llaves Y, ¿sabes? Suelta las llaves si quieres Te lo llevas Yo las cojo Y las voy arrancando Y te vienes del tirón Wow No sé, ahora mismo Ahora mismo no las sueltes Ahí dentro de la casa No, no, no Es que no puedo hacer nada O sea, es que Si me delato Va a venir a por mí, entonces No, no Se va a quedar atrapada La trampa Si entra Ay, hijo de puto Me lo ha hecho Te la has esquivado, eh Es que no sé cómo hacerle, tío Porque Míralo Estamos viendo aquí Estamos aquí Viendo la pelea Uy ¿Estás muerto? No, no Se me va la pinza Pero bueno No, que va, que va No estoy muerto Solo que Estoy aquí en un árbol, tío Vale, vale Has llamado a Tomi Jarvis Tomi Jarvis está ahí, eh Vale, ya la habéis llamado Por favor, Tomi Jarvis Ya va a tirar a la otra casa de los guilis Ya va a tirar a la otra casa de los guilis A ver Voy a esconder un poco A ver si se pasa Hay luz aquí No me ven Qué malo Es malísimo, eh Es malísimo Es un poco malo, la verdad Quedan un montón Y viene a por mí, tío Se ha ido, creo, eh Sí Se te ha pirado Corre, vente Vamos para el coche, va Ahora o nunca, tío Hostia, tú Tenía Tenía una navajita por eso Pero no Está lo del fusible aquí, todo No ha puesto ni trampa, ni nada, tío De la de nada Venga Vamonos con el coche Lele, lele Estamos por delante, ¿no? Estamos por delante, tío Que viene, que viene, que viene tú Pero no te veas sin mí No, cabrón Pero tenías que subir Ah, claro Me has dejado subir Estamos en la mierda ahora mismo, eh Vale, me como mi trampa Que retrasado, tío Venga, nene, me voy de aquí Hay mucho Giri Suelto Buah, madre mía Estoy a un toque, tío En serio Tengo yo, eh Para curar ¿Dónde estás? Estás en la casa metido, ¿no? Estoy en la casa en frente Donde está rompiendo Vale, eh, que voy Que voy, que voy No, no Si, que tanto lo queréis aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Yo en el armario Corre, sal, sal, sal Sal y te culo y nos piramos Corre No, que estoy herido Vete tú, vete tú, vete tú Que estoy herido Que tengo para curar Corre, sal, sal, sal Venga, 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 venga Let's go, let's go ¿Dónde vamos? No lo sé Pero nos va a agarrar, eh Yo tengo una navaja Joder, macho Intenta arrancar el coche No, jodida Espera, a ver si lo podemos entrar Ay, está con el coche Está con el coche ahora Está con el coche ahora Podemos jugárselo aquí Eh, pongo cepo en la puerta, eh No entres por la puerta de la casa Donde estabas tú encerrado en el armario Vale Dios, es que quedan un montón Y vinamos nosotros, hijo de puta Ya ves Eh, a ver el panda Aunque no es la misma sangre Tampoco el color de piel Ese es el tesoro más grande Cuando es un amigo que hay Tú, tú, ha venido un montón de guiris aquí, eh Ah, no, porque está el coche ¿Se está poniendo cepos? Está poniendo 300 cepos Chaval Hijo de puta, tío Hay que buscar el fusible Hay que buscar el fusible Y pirarnos La caza del fusible es esta Pero, pfff, búscalos Hijo de puta No, me caza Tengo una navaja, yo Podemos probar De desactivar una y que va Joder, tú Joder, tú Conjo que hay una trampa ahí en la puerta Pero está todo mal puesta, tío Ya se ve Se conecta el Ismael ahora Corre, corre, corre Sal, 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 sal Vámonos, vámonos Azúcar, azúcar Azúcar, azúcar Joder, con la mierda Agua aquí de mierda Joder, seguro que algún guiris De los que han muerto Lleva allá el fusible, eh Se están intentando subir al coche, ¿no? Sí Pero estamos en la mierda Bueno, a ver si podemos aprovechar En un despliste que los mata ellos Ya sabrán comido ellos las trampas Y el fusible, tío El fusible no lo tendrán ellos, tío Joder, está matando, tío Joder, solo hay una puta llave Me ha visto, me ha visto Vale, ya habéis roto la ventana Están rotos Oh, me agarró Me agarró No me fastidies Ay, me mata Venga ya, tío Qué pesado Si es que se han pirado todos De la partida, tío Vale, Carlos, tío Pues acaba de ser como muero Ustedes son muy pesados Se han pirado todos De la partida, tío Joder, qué asco Qué cerdos, tío Solo quedas tú y el Tommy Jarvis Es que, tío Esto de que se pierde la partida Ya es lo que más rabia me da De verdad Joder, tío ¿Cómo sabe que estoy ahí, tío? Pues nada Pues ya se me queda el Jarvis ¿Cómo sabía que estaba ahí, tío? Pues ni puta idea A lo mejor tiene un amigo Que a lo mejor uno de ellos Era su amigo Y ha muerto Y te ha visto No sé No sé Pues en teoría la luz Está encendida Por eso O a lo mejor te ha visto A lo mejor te ha visto meterte Puede ser No, no, no Ahora a ver dónde está El Jason está en el coche azul, tío Estoy viendo Ah, está al lado del Jarvis Creo que lo ha visto Marcos, ¿qué? ¿Me vas a matar o no? ¿Y el Hasson? Sí Qué pesado el Marcos Con el Hasson Y su fruta madre Cuatro personitas Madre mía Hoy está la cosa Un poquito Apagada, ¿eh, chavales? Compartir el directo Que si viene más gente al directo Guapos Ocho likes Ahí estamos Tom y Jarvis Que están muertos, loco No terminéis sin invitar A ver si están No me dejan Ahora cuando Vueles tú desde el grupo, tío Pues no le va a dejar Sí, creo que vamos a tener Nos vamos a tener que salir Porque se han ido todos Veremos si no encuentra Ahora gente Qué rabia, ¿eh, tío? Los Guiris siempre nos la lian, tío Es que es donde está Que no estoy yo Claro, claro Quiero ir a tu primero Pulsar, ¿eh? Nadie O sea, los Guiris Un Gui, tío Ah Guiris, Guiris Guiris a saco Y cada Guiris que moría Se piraba de la partida O sea, en la partida Solo estábamos Jason Y tres tíos Y ya está Los demás han ido Bueno, si queda un guay Tiempo único Seis minutos Y el Tommy Harviss este Hombre, si os aburréis Podemos coger la opción B, ¿eh? No, no Nada de chistes malos Nada, nada Que se van Se van del directo Empiezan a contar chistes malísimos, tío Ya lo tiene aquí Ya lo tiene aquí Ya de los vascos Los vascos eran nuevos Era bueno, ¿eh? Los vascos en la nube A los chubascos Madre mía Es que Que chiste, por favor Míralo A ver 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 Es chumbo, ¿eh? Hay una perk Que es para darle más rápido Es que no se le puede dar Cuanto Ahora, ¿no? Ahora es cuando se le puede dar Ahora Y ni eso Son amigos Pues no sé yo A ver si serán amigos Que se vaya A todos les decimos amigos ¿Eh? Son amigos Todos No tiene por qué, tío Si el Jason este es muy malo, tío Lo que es que mira A mí me ha enganchado Porque estaba saliendo por la ventana Y me ha enganchado, tío Hala Hala, venga Adiós a los ojos A la partida terminada Madre mía, tío Esta no me ha gustado a mí Pero nada, ¿eh? Esa es mi buen chico Mami tiene una recompensa para ti Ven a casa, sweetie Puto, Jason Nivel 29 Vamos a ello Que me quedan solo Dos niveles, ¿no? Tres Me quedan tres ahora mismo A nivel 31, venga Nivel 31 me dan el Jason Todo cheto Pero con la suerte que tienes No te va a tocar hasta dentro de dos días Sí, ya ha sido Jason Cálmate Oh 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 Que extraño A ver, venga Vamos a salirnos Si te unes Venga Así cobras tu venganza contra el lobo Venga Sí, sí El primero va a caer Eso sí me pilla Eso sí me pilla Dice el cabrón Venga, pues cuídate la negra, cabrón No veas como Corre, tío Se hace algo o algo Joder Sí, bueno, también tengo la perk Que sea la estamina Pues ya sabes Te quitas la negra Que por eso tengo una estamina No sé No te pongo ni la negra Ni el negro No, podría pillarme estas dos Podría pillarme esta Y podría pillarme esta también Sí, es lo mejor Porque para pegar va guay Ahora, me queda solo por comprar Muertes para todos los Jason Dos, cuatro, cinco Y luego ya me falta Darían los que son De cada uno Personal Ya estoy Uy, el nivel 29 Y luego que nivel es Venga, 50 Flipas Cabales, cinco personitas Qué callos estáis hoy, eh Madre mía Hoy estáis apagaditos A ver qué os contáis Hablar ahí A ver qué os contáis Tienes miedo hoy A ver qué os contáis Antes he estado preguntando Que si os apetecerá mañana Que haga directo de Until Dawn En plan Empezar a las seis de la tarde Aquí en Aquí en España Más o menos A la hora que he empezado Este directo Y así terminaremos Sobre las doce O así de la noche Aquí en España Ahí que os parece Ya tenemos al... Es que no me acuerdo el nombre Mi memoria es legendaria ¿Dónde está, tío? Aquí El YoshiCraft Que vuelvo a decir que sí Que sí Que sí Ya lo sé Que tú sí que quieres YoshiCraft, tío Pero necesito saber El resto de personitas Saber que se cuentan Sí, vaipanda La tengo activada Pero vamos Que en este mes Llevo 60 céntimos Ni siquiera Para un paquete de pipas Si estuviese aquí Por el dinero Vamos Si estuviese aquí Por el dinero Estaría haciendo spam A los canales grandes Y aquí Spam Claro Por cualquier cosa Por cualquier red Pues aquí son dos paquetes Invítame al grupo Kevin, tío No sé yo, eh No estarás tú rabioso Porque te rompí las cosas Ahí en el GTA, ¿no? Que es que En el GTA el sábado Me compro en la oficina Y eso que aparece En el minimama Como reviéntale Los vehículos A no sé qué A no sé qué, tío Íbamos Y era un chaval Que tengo agregado yo A la play, ¿sabes? Justamente Sí, tío Y empezó Empezó a insultarme Se vino al directo Insultándome Y yo Madre mía, loco Luego Luego Ya le pedí disculpas Y ya se me calmó Pero Dice que ya se le ha pasado Ya se le ha pasado A ver Si no encuentras rápido Si no encuentras rápido Salgo y te invito A ver si no encuentras Si se mete mucha gente así rápido No, pero a ver Tiene pinta de que no Es que este juego, tío Va como va Y me alegro en la negra Es que no se quito la negra La negra, la negra Yo me tengo que cambiar Este personaje, tío Que este es muy débil, tío O sea, de un cepo Ya se queda mal herido A ver A ver, te invito A ver, te invito, Kevin A ver Donde estás A lo mejor te la parto ya a ti Y compañero, mira Si está El Ismael conectado Pero claro Al 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 Zero Dawn, tío Se pasa todo el día En el Zero Dawn, eh Eh Cambiate el personaje Vale Me cambio el personaje Ah, pero esto tiene que salir En la sala previa Aquí no me deja cambiarme el personaje Mira, yo te hago un segundo personaje, Tyson Es gordo No, no voy a coger la última Me voy a coger la última De todas Me voy a pillar a esta Yo voy a pillar la de gafas Para cambiar el personaje Claro La de gafas la que voy a pillar yo Estas repares más rápido Que es la última de todas Y va bastante bien, tío De reparación Tiene 10 de 10, ¿sabes? O sea que es ya vamos Pero no corre Ya, la estamina La tiene por los suelos, tío Dime panda, tío Por eso tienes que meterle Como si dice 3 de Para correr Sí, ¿qué tal estás, Isaac, tío? ¿Qué tal, compañero? Estamos aquí en viernes 13 Aquí a tope Este Kevin, tío Te doy hasta 35 Mira, ya ni eso Ya está, ya se ha unido Vamos a ello ¿Qué tal estás, Isaac, tío? Hombre Josh 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 ¿Qué tal? Los estáis empezando a meter ahora, eh Vamos, vamos Darle ahí cariño Al directo Dejar que llame yo Para policía Que te muera Perde el policía Para que no vas rápido Darle ahí cariño, chavales Al directo Y compartirlo Venga Estoy pensando mañana Hacer el vídeo Como siempre suelo hacer Que hago vídeo a las 3 Y luego a las 6, 6 y media Como muy tarde hacer directo de Until Dawn Decidme ahora que os habéis metido José y tal Decidme a ver que os parecería Mañana hacer un directo intensivo de 6 horitas Pasándome de Until Dawn Empezaríamos sobre estas horas Un poquito antes Que te invita al grupo, venga va, te vamos a invitar al grupo También Kevin A ver Pero Kevin te tienes que poner para que se te oiga Que si no Es un rollazo Que estar hablando en plan solo Hay más gente no pero No te oirían a ti Entonces porque en el directo no sale Public Ah pues no lo se pero si que esta puesta Que tal Kevin Te cabreaste un poquito el sábado Es que me acababa de comprar la oficina Osea recién comprada Osea si hubieses hecho para atrás el directo Lo hubiese visto recién comprada Y vi eso y dije hostia Y encima es un amigo No se quien sera Vamos a ir a ver que hay que hacer Y empezasteis a dispararnos Y dije vamos a reventarlo Madre mia menuda pantallita de carga Ahí está Ahí estáis hablando ahí entre vosotros El panda Oye el panda esta poetico Madre mia Ya O dejar el directo puesto Ya está Tampoco No hay problema Ah amigo Vas por la play Madre mia Que tu Jose Eres de España No me dijiste Host faster tío Que no me acuerdo Ya ha vivido tanta gente nueva En tan poco tiempo Que ya no se En una semana Imaginate O menos Si 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 En una semanita En una semanita He subido 100 personitas en el canal A ver si seguimos a este ritmo Hoy tenemos que subir 10 personitas más Pero me da a mi que no Me da a mi que hoy No viene nadie nuevo en el canal Compartilo a ver si viene alguien A ver Oye porque no se esta cargando el movil tío Ah si si se esta cargando Osea se carga pero no se carga Se mantiene la bateria Sabes Tenemos suerte tío Descapamos Ah vale Eres de Argentina Pues venga Un saludito Que disfrute de la comida Jose No me he cambiado el personaje No me he cambiado el personaje Mierda es verdad tío No me he cambiado el personaje Tío Bueno Eso puede ser una razón Porque me vaya a tocar Jason ahora Puede ser Tanta confianza Que dices panda De verdad eres tu de Madrid loco No 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 Tío No Tío Otra vez tío El lobo tío Pero que pasa aquí ya Árbitro vendido Dime dónde está Y te dejo escapar Dime dónde está el marco Yo te los vendo eh Mira Yo te digo que en la casa principal Hay como dos o tres personas Ah ya está aquí en la casa ¿Por qué aparezco? ¿Por qué aparezco aquí en la casa Con el teléfono tío? Cago en la puta Vamos Ciérralo todo Ciérralo todo Oye no estarás intentando entrar ¿Verdad? No No Yo sí ¿De qué tío? ¿Dónde está el coche de cuatro? ¿Lo tenéis vosotros o no? Va panda En serio Eres de Madrid Yo creo que no ¿Verdad? Tú eres de Madrid panda tío No me trolees eh Yo tengo gasolina ahora mismo En mis manos A la gasolina Tengo una navaja Mira tú que rica Te mata la rica Joder macho A ver Podemos negociar ¿no Lobo? Lobo Oye escúchame otra vez En la casa Escúchame En la casa hay dos gasolinas Lo veis normal Que en la misma casa hayan dos gasolinas Lobo Déjame vivir Sí pero en la misma casa Te suelta la batería Te suelta la batería Te suelta la batería Te suelta la batería Pero déjame vivir ¿De qué no te ha tocado en la... Pues me ha faltado nada No puedo ni correr No puedo ni correr No ha faltado nada Pero ahora... Ahora cambiaré de Jason Por si me toca Porque panda me sonaba de que tú eras de latinoamérica tío No sé por qué me sonaba Sabes por eso de jalar y todo eso tío Como hablabas yo pensaba que era de latinoamérica Están aquí todos... ¿Dónde estás? Pues tú mismo Yo iría por este jodido ¿Dónde estás? ¿Kevin? Estoy en... En palma de palma Miedo, ¿va que lo digo? Venga, grande No, pero hombre Que no vaya... No, no, no Igualmente Si pone el teléfono Se lo va a saber Lo que tiene puesta La mierda esta del cepo Lo pone siempre igual que yo Si pone el teléfono Me enteraré Pero fuiste unos cables Bueno, entonces yo no me acerco A ver Escúchame, Kevin Escúchame, escúchame Que lo tengo en silencio Ven hacia mí Ven hacia mí Que lo tengo en silencio Que tengo una baja Y puedo desactivar la trampa Yo tengo... Yo tengo... ¿Cómo se dice? Hostia, tío No lo mates, cabrón No lo mates Pobre... Pobre que bien Yo tengo un motor, eh Tyson, tengo un motor, eh Yo Que tiene batería Si, batería, coño Y yo tengo gasolina Dale más gasolina Venga, voy Dale flecha de abajo Anda No, no A la flecha de abajo Dale Dale más gasolina ¿A qué coche vamos? ¿Al amarillo o al azul? Que somos tres, tío Es que Kevin está vio Por eso te lo iba a decir Va, va, va Pues vamos al coche azul, va Luego Tú tenés en cuenta Que con estos dos Te dejábamos escapar, eh Recuérdalo No, no Yo me he puesto Toda la ropa negra Para disimular, ¿sabes? Hombre, tampoco va a ser Tan cabrón, ¿sabes? De ponerse a la camper El coche de cuatro Eh, más arriba Tienes dos tíos, eh Va a ser verdad Que estés todos juntos Madre mía Una navajita Va a ser verdad Hay en el coche Y lleno de trampas Pero las tenemos Hombre por cojones ¿Sabes? Qué gracia Puta vida, Tete Oye, tío Estoy escuchando trampas Tío, es que yo no sé Por qué pones Las trampas En el este, tío Donde la gasolina, loco Mira como Es que este se queda Este se queda muy parado, tío Me da todo el asco De un seco se muere, tío Este prácticamente Ha soltado las llaves Qué cabrones Qué cabrones que soy Tranqui, tranqui Así que no voy a tener el compasón de nadie Encima Que yo no he hecho nada No voy a tener compasión de nadie Este se ha jugado con una trampa Te da puntitos Se la juegan ellos, eh Luego, ¿tú ten en cuenta que te hay que escapar con buen antiguo, ¿sabes? La chica está muy llena, la polina Se me va la pinza Pues puede ser banda Que se me vaya mucho la pinza ¡Ala! Y ese grito de nena ¿Qué pasa, Marcos, loco? ¡Ala! ¡Más puta boludo! ¡No! Siete personitas Dejad vuestro like Y compartid en directo, gente Para que venga más Más personitas al canal, chavales A ver si llegamos a 300 este viernes Venga ¡Abre la gaza! Yo he fallado el escopetazo, tío Vamos a tener esa meta Vamos a tener esa meta De que vengan 30 personitas más De aquí al fin de ¿Tú tenes navajas, no? Sí Las pinto Las pinto y las coloreo Tío, me voy a un lagazo y fallo el escopetazo Si no es por eso me salo Esto me lo he tocado, tío Luego de esta, tío Es que Cuanto se llevo un golpe Es que ya está en la mierda ¡Joder, hermano! ¡No, la de gaza! Pero reparo súper rápido Es que A ver Pero es que no ha puesto el fusible Por saber Es que no me va a dejar escapar Ninguno No, es verdad El lobo está ahora mismo Enfocado, enfocado En modo asesino Mira, lobo Si no se me ha matado a Darkwing Nada Esto hubiese pasado, ¿sabes? Claro Es que, tío A ver, lobo ¿Quién es? A dos guiris En coche amarillo, ¿eh? ¡Nooo! Tío, no, no, no En el baño no En el baño no En el baño no Que está muy sucio ¡Hostia! ¡Qué cabrón! ¡Va a sal, güey! ¡Va a sal! Es por llamar a la policía ¿Cómo sabe que he sido yo, eh? ¡Qué cabrón! ¿Has hecho el que me la ha llamado? Sí También me ha llamado a la policía Y que si nos llamamos nos escapamos Tenemos batería, gasolina Y llaves ¡Joder! ¡Qué te escapas! Vale, panda, tío Que disfrutes de la comida Bueno, de la merienda O cena, no sé ¿Qué vas a hacer? Globo, se te escapen todos ahora Tiene un majo de peña Y le quedan dos minutos Vasolina y batería, eh, creo Le quedan dos minutos Globo, que se te van a escapar Te quedan nueve minutos, ¿eh? No es por nada Bueno, ocho Queda menos con la policía No sé, para la policía Queda mucho menos Quedan dos Uno No te voy a engañar, Globo Te quedan cinco minutos, ¿eh? No es por meter presa ni nada No Le quedan Le quedan ocho con veintiséis Bueno, ahora ya Menos Voy a ir a por agua Venga, chaval Y mientras que Los guiris escapan O hacen lo que quieran Se te van a escapar, Globo Es consciente Y mientras que lobo último una cosa pero a mi que no se te escapan eh por al menos y el tomo y jordi se larga la partida luego no prometes depresión porque esta dieta está haciendo tiempo es que encima de tan buen amigo que soy que es que te digo por dónde van a ir incluso tío el lobo no es por nada pues ya hay dos en la salida ya sé que se van a escapar por la bolestia ahora que paso y después me mata sabes con lo buen amigo que soy si gran amigo dice la putita de satanás esta se te van a escapar eh te quedan escasos segundos ahora os leo chavales que no estaba que estaba por agua que estoy aquí sediento a ver a ver hola soy pico tío que tal qué tal estás pico tío pico pico soy pico se llama ah vale soy pico deja canción de cuenta como que canción de cuenta tío vaya gol ha metido jason dice la policía ya ha sonado porque están estos aquí no lo entiendo qué inútil es tío ahí ala venga se está pegando el lobo eh qué pasa pico tío qué decías si hay un montón de picos aquí como eso soy pico va y pico la cabeza se metió en la casa lol nada pillada hola venga chuta remata y gol mira la cabeza vale tío pues al final llamar a la policía no ha servido de nada tío que inútiles los guiris son malísimos tío hoy te imaginas que se te escapa esta qué gracioso señor sabes papu que yo tengo multicuentas madre mía gracias ramiro tío por suscribirte pero aquí coño no hagas spam loco que yo no tengo aquí un mil suscriptores ni un millón somos muy pocos aquí en el canal tiene casi 300 el taiso dentro poco dentro de dos días llegará ya un millón si nada ha muerto a la fiesta bueno pero yo he puesto batería me llevo puntos sabes si yo no me llevo nada bueno yo he puesto fusión y llamo a la policía tampoco te creas que ha hecho gran cosa cabrón ya verás tú como te toca a ti ramiro que no te lo diga mala ni nada que si quieres hacer spam pero te digo que prefiero que vayas a hacer spam en un canal más grande sabes donde puedas conseguir gente aquí somos muy poquitos me puedes hacer mod es que tío hay tantos ya somos muchos tío ya sois muchos de moderadores eh osea que así es que esta fastidiada la cosa cuantos moderadores tienes no no pasa nada ramiro tío pero hombre por lo menos suscríbete que has dicho que te había suscrito pero a mi por lo menos no me salen notificaciones eh guapetón es un buen sentimiento lo que ha sido mi jason y ahora se que voy a por lobo no se lo ha pensado cuanto me ha pillado eh yo solo veo uno de mod no hay mas esta vizna que esta tambien mega mmm pero igualmente este este finde os pondré a otros cuantos porque tambien tengo que meter a javi creo que javier si a javier lo tengo que poner de mod y a ti tambien te lo pondré venga si seguís asi apoyando si a cambiar a este ya tío que este de un solo de un solo cepo se queda tonto tío y al jason tambien vamos a ponernos cual me pongo tío este este me mola bastante vamos muy lento mira la pula negra va tio no me fastide no se va a cambiar el jason no le ha dado tiempo yo soy uno de los guardian de los guardianes hazme morador a mi que estoy en todos los directos si joshy joshycraft tranquilos yo tambien estoy en todos los directos que poco a poco os iré poniendo a mas tranquilos cuantos canapes siendo mas grande claro cuanto cuanto mas gente haya pues mas moderadores necesitaré porque a lo mejor tengo a tres moderadores y eso justamente no esta necesito mas gente pero por ahora ya digo al fin de si llegamos al fin de a 300 os pondré a varios que seremos mas gente y necesitaré mas gente que este controlando los comentarios y quitando los spams y los insultos venga pero tenéis que apoyar chavales tenéis que apoyar y los que se suscriban nuevos por favor si veis que subo un video no se no os alertéis si el video nos gusta que no solo subo un video de un juego subo de todo y espérate que aqui llega Jason piqui piqui por favor tengo que ser yo porque marcos no creo que sea venga tio venga ya loco venga ya tio como te pille te voy a hacer un buen hinchado como te pille joder tio te he matado te he matado tarde venga ya te mata el tercero para eso es tarde para el puedo traer amigos ay claro Ramiro hombre de eso se trata que compartas el directo pero si te suscribes mejor porque a mi no me sale no se si es que ya estabas suscrito de antes ya has venido ahora a hacer spam asi de pam hace como gasolina y luego me cago en to lobo no es verdad no lo he visto escuchadme tio tenian que haber puesto que los juegos de la gasolina vas a utilizar o para cargar los vehiculos o para prender una casa o algo tio estaria eso te voy a amargar la vida te voy a amargar la vida dice yo te hice en todos los directos asi que no te preocupes tu vas a perder tiempo vas a perder toda la partida me da igual me da igual me ha salido antes me ha salido antes como jason si cabrón que eres que mala persona eres esto por lo de antes encima y por lo de ayer pero ya la has matado al lobo no es que en proceso tranquilo no me costa mira tu aqui esta el que la cinematica al principio ha matado aqui esta el agua entera si ya esta el pequeño easteres aqui ya han estado me han cogido todos los medicamentos han tardado chaval joder ahi va intenta llamar a la policia oye si me quitas mi tres porque viene mi hermano vale eh ramiro tio jodete que te tienes que ir jodete y porque se tiene que ir que pasa porque aqui me esta llamando a la policia que lastima que va hijos de puta han llamado que va ole han llamado no voy a ayudarlos te voy a ayudar es que yo no se donde estan donde estan donde el coche ahora ahora han llamado ole 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 y encima con la perk toma ya se me ha petado se me ha petado se me ha petado no me jodas si si no me deja entrar en la casa se me ha petado tu y tu mierda de conexión tu no es el karma cabrón que va a mi no se me ha petado eh se me ha petado se me ha petado eh no me deja hacer nada a ver no no a mi no eh a mi no se me ha petado no aqui va bien si tio a lo mejor es que se me ha petado eh pues nada tu sigue por ahi dando vueltas vueltas que no que no que se me ha petado me he quedado en una puerta ah pero bueno eso ya no te salgas de la partida eh que si no termina osea tu disfruta del paisaje ya esta ya esta ya esta asi reparabas y asi tengo bateria y gasolina eh tengo bateria y gasolina eh yo ya he puesto gasolina eh en el coche amarillo si 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 a vosotros sale la policia si dos minutos y quince segundos y contacto que coche es el de el de la izquierda es el del dos el amarillo si se a ver Tyson si te pillo avisa me porque yo voy a matarlo ahora mismo tengo a dos localizados bueno bueno no por mi no por favor por mi no bateria pero ya ves que la tengo joder ya que busca las llaves entonces venga va si jaja panda es kikiki mamama joder que asco de gente tio vamonos vamonos átomos como los simpson vamonos átomos ya se quien se ha comido la trampa ha sido lobo el ramiro ha dicho de voy a ver el videazo pero no se a que video se refiere a esto si era el mio eh pero espérate no pero que pasa pero loco ay mia que prisa kikiki mamama kikiki si se traba el video que video se traba ramiro tio que video el video se ve bien eh el video que he subido antes a las 3 se ve bien Serato conexión oh y nos escapamos se me escapa por la conexión me cago en la puta se me escapa por la conexión si no se me escapa por la conexión a lo mejor aparezco ahora como Tommy Harvi seria ya las risas estaria muy bien se me escapa por la conexión tío me cago en toda la puta Kevin, yo lo siento mucho A ver, Ramiro, ¿te refieres al vídeo o te refieres al directo? Ramiro, tío Hola, Josh Faster, tío No te ha dado tiempo a ver cómo me escapaba, tío Me he escapado de forma muy épica con el coche Tú, macho, la gente se lopa No, hombre, no hagas eso que no te había visto, Kevin, tío Y sigue sin haberte visto, realmente Macho, tío, se me van a escapar la gente No, es que ni te ha visto Ah, el directo, eso es tu conexión, yo lo estoy viendo y va bien Lleva 0 de 7, eh ¡Qué malo, tío, Marcos! ¡Qué malo es Marcos, tío! No, eh, si que nos llevamos puntos Da igual, si, si no lo dan, somos supervivientes igual Ay, tío, el cabrero, que se ha puesto el sueño Vale, Ramiro, tío, suscríbete si no lo estás, guapetón Que como, no sé si ya estás suscrito O es que has venido a hacer spam y te has quedado, no lo sé Pero si no te habías suscrito, suscríbete Porque a mí me siguen saliendo que somos 270 en el canal Pero si ya me he escapado, yo ya me he escapado Me cago en la puta, tengo el coche Guau, pues el otro se lleva el pack de 3, eh Sí, sí Se va para el otro lado ¡Ya, se lo hace de espalda! ¡Mami! ¡Mira, mira, mira, que se escapa de espalda! ¡Me trepa la policía! ¡Ah, se puede escapar de espalda! Pensaba que tenías que escapar de cara, sí o sí, tío ¡Clipa! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Puta conexión de mierda, loco! ¡Qué asco, tío! ¡Cero de siete y solo quedan dos personas! Solo quedan dos ¡Otra vez! ¡Venga, la policía! Kevin, escápate por la policía, loco Solo quedas tú, eh Solo quedas tú, lo otro te ha desapiro ya ¡Vale, vale, corre! ¡Otra vez! ¡Macho! La madre de Jason te va a pegar una colleja Se la va a pegar a él por no matar a nadie ¡Ya ves! Me va a castigar ¡Madre mía, ves! Le va a quitar la máscara durante un tiempo ¡Macho, tío! ¡Venga ya, el puto lag de mierda! ¡Si es que, tío! Pues si no te sale que tiene el lag, ¿eh? ¡Es verdad! Te sale 80, ese sentido Sí, pues antes me he quedado por ahí en la puerta Y por eso se me han escapado, ¿sabes? Toda la gracia ¡Kevin! Eso es un error A que no hay amigos Tenías que haberte guardado la bengala para ahora, Kevin, tío Ten cuidado que por la derecha, por donde va él, hay un cepo, ¿eh? ¡Cállate! No, no estoy con mega pigo, tío No, papu ¡Oh! Se te va a escapar Es que los petardos se los has tirado mal, ¿eh? Kevin, no sabes jugar, cabrón ¡No! Yo a la puta me he hecho un de mierda en serio, loco Porque eso no me pasa a mí No le eché el problema a la conexión Le está echando el problema a la conexión ¡No! ¡Y se me escapa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el cepo! ¡Cuidado con el cepo! ¡Sigue, sigue, sigue así! ¡No, no, no! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Por ahí, por ahí! ¡Venga, policía! ¡Venga, ya! ¡A la puta! ¡Venga! ¡Y se escaparon! ¡Se te han escapado todos! ¡Todos! ¡Se te han escapado todos! Si se iba a ser yo como Toby Jarvis Me escapo, pero vamos Pero no tengo un escopetazo en la cara ¡Madre mía, chaval! ¡Puta conexión de mierda, loco, tío! ¡Es que me ha caído la puerta! ¡Se te han escapado todos, tío! ¡No, bro! Esto no se acaba de suelta la conexión, cabrón La conexión ¡Qué excusero, tío! Mira, ahora Si tienes mejor conexión Te lo juro por mi madre Que me he quedado despetado en una puerta Durante 5 minutos, casi ¡Ah, sí, claro! ¡Venga, ya! ¡Quindo, punto! ¡Mira la experiencia de un jugador, sabes! ¡Hostia, tío! ¡Qué bueno! ¡Me ha andado muy bueno! ¡Gracias, Ramiro! ¡Ahora sí que te has suscrito! ¡Ahora sí que me sabe que te has suscrito, guapetón! ¿Sabes que me he suscrito? ¡Me he enfocado! ¡Sí, pero yo no he hecho nada! Encima, ¿sabes? En Marcos ¡Hola, Kiren, tío! Te voy a suscribir si eres nuevo, guapo Pegar un buen like al directo Y compartirlo A ver si me toca a Jason A ver si me deis suerte Darme suerte A ver si me toca a Jason ahora Te tiene que tocar Nunca falta El que le echa la culpa a la conexión Ya ves Cabrón, es que no mata ni uno, cabrón No, tenemos ahí a José que está dando de ahí un niño de nuevo ¿Qué joder? ¿Cómo es el nuevo personaje? ¿Cómo pillé las cubetas? ¿Qué joder? ¿Cómo te voy a matar? Vale, YoshiCraft, tío ¿A quién vas a matar? ¿A mí? Sí, sí, a ti ¿Te habéis intentado, bro? Nada, nada Otro personitas Pegar un buen like y compartir el directo, gente Pero a ti te mato ¿Qué joder? ¿Qué joder? Como personaje, ¿no, hombre? Pegar un like por el pedazo mancazo que ha pegado aquí el Marcos Que madre mía, tío Es que no ha visto mi cámara, tío ¿Sabes? Eres nivel 21, ahí Ya más o menos Siendo nivel 21 Cállate Siendo nivel 21 Tendrías que Siendo nivel 21 Te tendrías que defender ya con Jason, ¿eh? Jason Dime Ahora vuelvo Voy a coger una cosa del almacén y ahora vuelvo, ¿vale? Vale A mí me ha entendido Jason, tío Me ha salido, ¿vale? Me dijiste guapo, pero si soy un marciano, ¿sí o qué? Jiren, tío Tampoco será para tanto, hombre Gracias, Pego, tío, por el like Dejad ahí vuestro like y compartid el directo A ver si viene más gente, chavales A ver si llegamos a 300 personitas en el canal Antes del viernes Venga, 30 segundos Para comenzar la partida Yo estoy indignado Estás indignado, tío Tío, tanta venganza, tanta venganza ¿Y qué has hecho con la venganza? ¿Se te han escapado todos? ¿Se te han escapado de qué? Se me ha caído, cabrón Que se te ha caído la conexión, que flipas, tío Eso es el karma Si llevas mejor conexión que el lobo, mírate Si llevas mejor conexión que el lobo Ahora no, ahora no, ahora por hablar Ahora por hablar Y subiendo, subiendo A 200 Esperate, todo el tiempo llegará a 900, ¿eh? ¿Cuánto tienes tú de conexión? Yo tengo 10 MB de mierda Yo tengo 300 MB de mierda Yo tampoco tengo fibra Yo creo que tengo 50 MB de mierda Yo tengo 10 MB de mierda Yo tengo 300 MB de mierda Cuidado, sobrao Ya, sobrao Hola, Isa ¿Qué tal? Eres nueva Te puedes suscribir si quieres Y pegar un buen like al directo Y compartirlo Uy, como me toque a mí Ya verás No, a ver Yo creo que me tiene que tocar a mí, ¿eh? Por favor, ya A ver qué dice host faster Cuando estás jugando Y tu mamá te manda a comprar Tú me vengas a matar ¿Qué te mato yo, cabrón? Pío las copetas Inténtalo, inténtalo A ver A ver si me toca a mí Yo solo me voy a defender Lo típico Me voy a atacar y yo me defiendo Ah, Dios Este es el de nivel 31 Es que ya no soy yo Ni pa, ni pa Si los invado Vengo a ver directos Guajajaja Gracias, Isa Muchas gracias por suscribirte Estoy en coche de 4, ¿eh? ¿Quién está en coche de 4? Eh, no lo sé Puede ser que yo A ver ¿Eres tu logo? Sí, soy yo Yo estoy detrás tuya, ¿eh? Yo no te voy a decir Donde estoy Puede que me mata Que no Ah, de momento no Si es el superviviente, tío Mira, tengo las llaves del coche Tengo las llaves del coche Bueno, hacemos una droga De momento Vale, a ver Cabrón, matame cuando se ha hecho ahí Claro, claro O sea, no nos matéis ahora Ahora vamos a ayudarnos, cabrón Me quiere matar, ¿eh? Que no, ¿eh? Marcos, no, ¿eh? Te echaré del grupo, ¿eh? Te lo digo Te echaré del grupo Que no, he hecho una broma Entre amigos ahí Habéis hecho reacción, ¿sabes? No, tío No, no Porque tenemos que sobrevivir Sí Tengo las llaves, va Va, el Marcos lleva la gasolina Que lo he visto Ahí, estáis ahí Dándole la bienvenida A la nueva suscriptora Eh, está Tomi Yardins La siguiente casa es Tomi Yardins ¿Dónde? La siguiente casa va Voy a llamarla No me lo quites Lo llamo yo, cabrón Sí, sí, llamo yo Es que el Marcos que está aquí Estoy aquí yo antes Te mato, ¿eh? Son puntos A ver, puesta, derecha o izquierda Oh Te falta la batería, tío ¿No te puedo hablar? ¿En serio? ¿Este coche cuántos son? Jason Unreal A ver, va y pego Al que se suscriba al canal de Jason Le regano una peluleta No me alimento De los comentarios Bueno, bueno, bueno Tenemos aquí a un alien Que invade directo Si se alimenta Es de la puerta Qué malo, chaval Voy a buscar donde el barco Ah, no, la batería Falta, tío Aquí tenemos que ir a la batería ¿Eh? Este Jason Me apareció al lado, tío ¿Sí o qué? Madre que lo parió, tío Te recordaremos con un héroe Tranquilo Qué susto, tío Pues yo tengo la llave del coche No me jodas Ya puede buscar ¿Qué hace, Marco, tío? Eso hace mucho ruido, ¿eh? No, me he dado cuenta Es que he salto mal Tenemos un guiri igual Está en el coche poniendo trampa Está poniendo trampas en el coche ¿Estás tú en el coche? Vale, sí, ya Vale, vale, vale Pero tú eres el que está al lado Sí En la casa al lado Está poniendo cepos por todos los lados, ¿eh? Hay que montar navajas, ¿eh? Tengo en paz No tengo llave No tienes que ponerte Para que mientes, cabrón No hagas ruido, ¿eh? Este... Marco, no hagas ruido, ¿eh? No ha lié Es que se ha ido Que se ha ido de aquí Vale, vale Bueno, igualmente Marco lleva la misma que yo La que llevamos no hace ruido Es una ninja Y la puta batería, ¿dónde está? Eh, ahí hay mapa Cuidado Bueno, cepo Sí, hay mapa ahí ¿Has revisado la otra casa? Este, Marco Sí, la otra sí No puede estar Es que nos queda en las casas De casa principal O miramos para barco Como tú quieras Tú eres un alien Y yo soy un... Si no, sois un... Alien Predators Voy para lo del barco A ver si está por ahí, tío Eh... No creo, ¿eh? Que esté por ahí Que es mejor para estunear Es mucho mejor la llave inglesa, ¿no? Para estunear Sí, sí, el machete no estunea, ¿eh? Yo lo he estado viendo Y es mejor la llave inglesa para estunear Sí, sí, claro O sea, lo que en la vida real Es lo que en la vida real Deja a cabo Pero ¿sabes lo malo de este personaje, tío? Que tiene la mierda Cuanto me llencemos Sí, se cansa muy rápido Se cansa muy rápido ¿Dónde has puesto cepos? Por todos los lados O sea, por... Vale, los dos Pero... Eh, de la chave no pasa nada, ¿eh? Porque si hay... Por el cuanto interno Ya, pero falta poner... La... La batería Yo tengo la llave Pero falta la batería Nos falta batería, tío Sí A ver, como tú quieras ¿Qué decís por ahí? Vamos, 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 vamos XDDD Es que lo voy a estar mirando Por... Hostia Vamos, vamos, para arriba, ¿no? Es que las casas... Viene... Jason está en otro lado del puente ¿Tú vamos, para arriba? Viste las casas del barco Pero nosotros vamos, para casa del barco En la casa principal Es el coste que no quiero por eso, ¿eh? Sí, sí, está... Esté con vosotros Yo no sé a dónde ir, ¿eh? Cuidado que hace TP Pues, eh... Yo creo que la batería está en la casa principal, ¿eh? También... O en la granja O en la granja, ¿eh? Ahí va, voy a cruzar el río ¿Qué pasa, panda? Joder, ¿por qué? No me quitéis la pistola Voy a poner el C por la puerta, ¿no? No quitéis la pistola Venga, la cabrón Me he dejado ahí ¿Eh? ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Qué pasa? Está ahí con... Está donde el barco Jason está donde el barco Bueno, ahora todos los cometidos vamos a joder Me pensaba que era ahí vosotros Vale No, está en granja, está en granja, está en granja, ¿eh? No, no, no... Nosotros estamos donde el coche de la izquierda ¿Dónde voy a hacer fuerza? ¿Qué hago? ¿Me acerco para allá, entonces? Eh, no te voy a sacar esa principal Que está ahí el tío Que va a matar a uno Sí, ya lo sé, ya lo sé Me voy a esconder Alguien no me ha visto Estoy yendo para arriba de la casa principal Para ver que están las casas Creo que me ha visto, creo que me ha visto Como encuentre las cosas Mueve en el barco, ¿eh? No me jodas, cabrón Gua viene a por mí, creo, ¿no? Tome ya, tío Gua viene aquí en el barco, tío Vale, va, perfecto Me voy por la granja Hola, Benja, tío ¿Qué tal? Guapo Si eres nuevo te puedes suscribir Y pagar un buen like al directo Y compartirlo Estamos aquí en viernes 13 Intentando sobrevivir Contra un Jason de nivel 31 A ver si con suerte En la siguiente partida Me toca ser Jason Vale, me estoy acercando a las casas, ¿eh? Si encuentro fusible, llamo, ¿eh? Ni me lo pienso Sí, sí, hombre, claro Si me encuentro fusible A avisarme Y llamo yo Sí, qué bien Sí, tú te acabas de suscribir Ya lo sé Soy los putos amos Ey, el Josh Faster Siempre está saludando a los nuevos Cómo me mola eso, tío Puto amor, José Sí, se lo está ganando ese moderador El fin de pondré a varios más Estoy muy jodido, ¿eh? Nada, aquí en la granja No hay batería, ¿eh? No hay nada, tío Yo estoy en las casas del final Y aquí hay uno que está metido en un truco, tío Aquí hay uno que está metido en un truco, ¿eh? Sí, hay uno que está metido en un truco Ven a por mí No me fastidies, tío Joder, yo lo tenía aquí Como un cuarto de hora, tío Vale, vale Creo que se ha metido dentro del este A matar a otro Tiene una puta navaja, tío Vale, vale, vale Creo que le he hecho el lío, ¿eh? Yo me vuelvo, yo me vuelvo porque ahí no hay nada, tío A no ser que esté en la casa principal Aquí no hay batería, eh Aquí no hay batería La batería tiene que estar por derecha por cojones Primera, la casa principal es jugársela mucho, tío Está en casa principal ahora mismo He ido hasta el barco, cabrón He ido hasta la otra punta, yo A ver No voy a ir pidiendo más barco, ¿eh? Tyson, que youtuber te gusta Tengo varios Por ejemplo, ahora con esto de viernes 13 Me gusta mucho ver al Corvus Clan Pero también Antes veía a Grefg Lo que es que tras tanto Clipbait ya me he desuscrito de él Y lo tengo yo Me gusta Menos 13 Menos 13 Me gusta mucho sus vídeos El Richard de Tacote también Estoy muerto, estoy muerto, eh Dispara, no, no, no Yo, no voy a disparar No voy a disparar Si estoy muerto ¿Sí o qué? Si estoy muerto Pero, lobo, ¿tú tienes llaves o no tienes llaves, lobo? Sí, yo tengo la llave del coche Vale Tengo el lice, tengo el lice, tengo el lice Tengo el lice Esa puta madre, estoy muerto, tío Escúchate ¿Piense el lice? Sí Ahora nos podemos ir, somos dos Pero, ¿está puesta la gasolina o qué? Hija puta, tío Se ha asesinado conmigo Es que, tío, tengo toda la suerte Es que estoy caminando por la autopista Por la calle Y donde hacéis pa'o En delante mía A mí me ha pasado lo mismo antes Es que ha sido un insta, tío No me hacen nada La batería la vi En una de las primeras casas en la que empezaron Creo que no revisaron bien Pues puede ser, eh Dicen que han visto la batería ellos Es que nos hemos pasado la batería por la casa donde el coche A ver, voy a mirar el vídeo, a ver si es verdad Te digo Pero tengo aquí la hélice ¿Entonces gasolina no tenemos o qué? La gasolina hayamos puesto en otro coche Es que llevo el rifle, eh Por eso lo digo Por no dejar el rifle Si no hay gasolina Me voy pa' A ver, a ver Me voy pa' las casas del final A ver si está ahí Claro, yo estoy ahí Yo estoy donde arriba del barco Donde el campamento de arriba No, no Ya, yo estoy arriba Esto está donde la carretera, ¿no? Esto está donde la carretera ahora mismo Sí Sí Estoy yendo para las casas del final ahora Vale, se encuentro ahora, eh Vale, hasta luego, José, tío Te molestes en ir a por las casas de arriba De casas principales Ya están registradas No, las de arriba también Sí, todas Luego encontraré mi cadáver con dos sprites Es lo único ¿Qué hacemos? Ahora voy a mirar tu vídeo Habéis mirado las casas de la costa A ver si está la gasolina Las casas del principio son las de la izquierda del mapa Sí Yo he mirado las que están pegadas Hay un guiri por ahí mirando, eh Hay un guiri por ahí mirando Hay un guiri ahí Bueno, en estas casas hay Tengo que hacer unas cosas así que chao Vale, José, tío Gracias por estar en el directo, guapo Este eres tú, ¿no? Vale, estoy mirando Sí, este eres tú Ah, mira, está la hélice aquí, tú Claro, si te lo he dicho Que está la hélice ahí Lo que es que no lo he cogido Porque llevo la escopeta Llevo el rifle Vale, vale Por eso no lo he cogido, tío Eh, viene Jason Joder, loco ¿Cómo sabía que estábamos aquí? ¿Quieres algo? Vamos, vamos al cuerpo, eh Vamos al cuerpo, es eso de jugar Vamos a ver dónde está guiri Creo que es un amigo Sí que está FK y él, eh ¿Eh? Vale, venga ¿Pándo vamos? ¿Pándo vamos? Porque es que antes Se ha matado a un engranero No, el engranero había dos Se ha matado a uno No, es que hay uno Que está metido en un truco Madre mía ¿Qué dices? Sí, hay uno que está metido Dentro de las paredes, sí Va por ti a saco, lobo Va por ti a saco, eh De mí ha pasado Vale, Ramiro, tío Gracias por no irte Si encuentro por aquí algo, tío Como encuentro por aquí la gasolina ¡Eh! Tengo gasolina Tengo gasolina, eh Sí Tengo gasolina, tío Lo entretengo yo y lo vas poniendo ¿O qué? Vale, venga Yo lo tengo aquí Yo lo voy a entretener A ver A ver que me acuerde de qué casa he dejado el rifle Para luego volver a por el rifle Pero te lo estás trayendo para acá, eh Te lo estás trayendo para acá Me lo llevo, me lo llevo Va, va, va Gracias, Isa Yo tengo una prima que se llama Isa Cuando te he visto pensaba que era mi prima Pero no sé Ojalá mi prima me vise No creo que se venga por mí, eh Vale, vale Viene, viene, viene por mí No, no voy a fallar Me ha pillado, tío Me ha pillado, me ha pillado No me jodas ¿Ese Jason va bien por el agua O va muy lento? No tengo ni puta idea Se ha quedado como pillado, tío Gasolina puesta No me mata, tío Pues escápate, escápate, entonces Yo no puedo, no puedo Hasta que no le pegue no hago Hay un guiri pegándole Se ha quedado pillado El otro ya lo vi también Que le pasaba bien, tío Ah, en el agua me suelta Mira, ahora me va a soltar en el agua Mira, me ha saltado Yo me quedo hasta que Hasta que no aguanten más Vale, vale Gracias por estar ahí, guapos Hola, Juli, tío ¿Cuánto tiempo? Está eso en la batería, eh Tienes razón Han visto la batería Da igual Voy a ir ya Voy a ir ya por el este, eh Mira ¿Tienes el barco ya o qué? A multito La base de 2 millardis La base de 2 millardis En el pasillo En la esquina Que da igual Que ya está Que ya tengo la gasolina Voy a pillar ahora Voy a pillar ahora la hélice Ya está ¿Tú estás vivo o qué, loco? Estoy al límite, sí Pero estoy al límite, tío Me ha gastado petardo Ah, cerca Estoy aquí al lado tuyo, tío No, no, no No te lo traigas Llévatelo hacia el guiri, tío Está con el guiri ahora Está con el guiri Pues yo estoy yendo hacia el barco ya ¿Qué tal está, Julián, tío? ¿Qué ponéis a ello Las computos suspensivos? ¿Qué pasa? ¿Estás triste o algo o qué? Sí, está un montón, tío Bueno, quedamos 3 Quedamos 4 Quedamos 4 Pero 1 Está en un truco metido No, eh Juli Juli es uno de mis suscriptores fieles Que está desde el principio del canal Yo desde los 150 No, ¿no veis que es modelador? Ah, lo tengo yo Lo tengo yo Qué cabrón Lo tengo yo, tío Espera, a ver si me lo puedo llevar Y el rifle Estoy sin estamina, eh Estoy sin estamina Y el rifle me lo he dejado Y el rifle me lo he dejado de casa Venga, loco Toma, petardos Ahora estoy ya petado Agánsate Agánsate ¿Qué dices? No se ha pillado Está detrás tuya, eh Ababa, ababa, ababa La puerta, no hay puerta No hay puerta, loco No viene a por mí No, no va a por ti No va a por ti Estoy sin estamina, eh Yo la palmo, tío La palmo, tío La palmo Qué cabrón Con todos los iris que tienes Para cogerme Y me coges a mí con todo tu lag ¿Sabes? Míralo Pedazo lag ¿Quién me lleva el tío? A punto de escaparme, tío No me fastidies ¿Cómo? No, si me vas al lado de barco Lo encuentras ahí, eh Escucharme Como tú quieras Escucharme ¿Cómo sabes dónde teletransportar? O sea, teletransportar justo delante mía No entiendo No, que chico No, a mí me ha hecho lo mismo Que estés Hola, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? No me lo pierdo, tío Es que Yo cuando estaba yendo por la carretera Es que echas por delante mía No, pillas de milagro Es que Ese tío a saber qué nivel es realmente, eh O sea Lleva el último Jason Pero es que a saber A lo mejor es nivel 70 A saber Mira, mira, mira Se te pega súper Vamos, súper cerca El de granero El de granero Pero Está metido en el truco el tío El truco Está metido en la derecha Pero que está metido en el truco A doce personitas, gente Pegaréis vuestro like Y no os perdí el directo, guapos El otro está escondido en un armario, tío De ahí del granero Míralo Está metido en el armario Pero un armario falso Un armario que no está de verdad ahí Eh, pero Jiren, tío ¿De dónde eres para tener sueño a estas horas? Entonces, este Este ya No es que se puede jugar De cada juego Ah, tío Dieciséis personitas Gente, dejad ahí vuestro directo Uy, vuestro directo Ay, mía, se me va la pinza Dejad ahí vuestro like Pues no lo sé, panda, tío Ahora lo miro O sea, ahí Ahí Julián Son las 12 y 22 Del medio día Fíjate cómo ha dejado tu cadáver Qué asqueroso de mierda Qué asco ¿Has visto? El otro está metido en un armario Que no existe, tío Sí, sí que existe Ah, bueno, claro No existe, no existe Si va por este Y al otro le dejas Que son amigos, tío Es que eso es imposible Que sepa todo el tiempo Donde estamos Pero que está metido Es que Está metido en un truco El otro Al otro no lo puede matar, eh Ya, pero igualmente Es que este tío Sabe dónde estamos Todo el tiempo, tío Pues no lo sé Eso cómo es Es que Es matar a uno Y hace pan con el otro De golpe, tío ¿Cuánto ha matado? Ah, del granero Me ha echado mis pan De golpe en toda la cara Es que Tiene pinta de que es bueno El tío, eh Tiene pinta Por la puta batería Que nos arrolla Todo el rato Casi Casi monto Casi monto el barco, tío Y la batería También por eso Monto el coche, eh Eh, pro, tío No puedo subir ese juego Ese juego me han dicho Que es solo de Xbox Y yo no tengo Xbox Solo tengo Playstation 4 Nada, venga, muerto A la fiesta Al otro, tío Al otro Gracias, Ramiro, tío Es que a este no se le puede hacer nada Míralo Está como si tuviese un armario O sea, solo puedes mirar Como si tuviese un armario, tío Sí No, puta Eso no tiene gracia, tío Es la cabeza Pero se aguanta la respiración, eh Por eso Es un armario Pero se ha bugueado Algo, tío No, no, pero que Es que, pero que Es que es un armario Que no existe Lord What the fuck ¿Sí o qué? Eso es un parche Lo han actualizado Y es diferente Hola, chaval Créeme Me tengo que despertar A las 7 de la mañana De lunes a viernes Pero eres de España Giren, tío O sea, que son las 8 aún De la tarde ¿Cómo se puede tener sueño Ya tan temprano? Bueno, 900 experiencias Me ha llevado Por defensa Se ha cargado a todos, eh Y el Jason va con un pin, chaval Madre mía Hostia Si va mejor que yo Que baja Lo lleva el pin mantenido, eh Bueno, ahora no ha empezado a bajar No lo tenía tan alto, eh Mi pin siempre está por 900 o 500, eh Sí, ya, claro Fiesta Qué excusas Por favor Ya estamos Qué excusas Estoy por pillarme ese Jason Ah, eres de Uruguay ¿Y ahí qué hora es ahora mismo? Ahí no va a ser más en Black Ops 3, Juli Puede ser, eh Sí, porque ha metido un parche Sí, una AN-94 Y creo que un lanzabebos ¿Sí o qué? La AN-94 Joder Es que no tengo espacio Para descargar La actualización Mañana me tengo que pasar En directo el El Antilldown Para podérmelo quitar ya de encima Porque me está ocupando mucho espacio A ver, lo que sí que sé Que los zombies han puesto ya La pistola ya la han puesto De los zombies O sea, ya han puesto La de los zombies antiguos La pistola, la 19-11 Esa ya está puesta Como principal Eso lo sabía Lo que no sabía Me han puesto armas nuevas A ver, pues Haremos directo Entonces pasa mañana De Black Ops 3 A ver, mañana me tengo que pasar En directo Porque si no Pues tienes cripto No, pues échate la siesta Entonces, claro Entonces no me ha que tengas sueño Tendrás tiempo Ahora es el tiempo De echarte la siesta Allí Pues es que te quiere ver Lo tienes que entender Es nuevo, eh Este ha venido nuevo Voy a refrescar todo A ver Cuántos somos ya A ver Somos 274 personitas En el canal 12 espectadores Y 17 likes Y un dislike Vamos ahí, chavales 17 likes Sois los putos Pocinos amos A eso no tengo que a mi Jason Ahora, venga Es que va a ser lobo Lo estoy viendo Va a ser lobo Con la suerte que tenemos No, 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 no Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo porque no hay otro Y no te va a tocar a ti otra vez Marco Porque si te vuelve a tocar a ti Soy yo Vamos, vamos, vamos A ver Yo te dejo escapar, eh Jason is coming Sí, bueno Me has dejado escapar Un pene Si se han escapado todos O sea, madre mía Se han escapado todos Te he hecho un quiebro Que flipas, eh Que quiebro Al cabello no te quiebro Te hago Bueno, va Calmados Calmados Que Jason Is here Jason is here A ver Primero Al teléfono Si no la gente Se me viene arriba Llamando a la policía Yo no, no Yo no estoy en teléfono, ¿no? A ver Vale, no estoy en teléfono No lo sé Oje, hijo La suerte que tengo yo Tú sabrás Si estás en teléfono, guapo No, no No, no No lo estoy 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 Porque si me tengo la suerte No sé por qué Pero si me hago spawn En el teléfono Tío No sé cómo lo hago Tío, a mí nada me pasa Eso es bueno y es malo a la vez Que así ya sabes Que está el teléfono Vale A ver, vamos a ir al barco Y de paso a la luz No, cabrón Oh, estás aquí en el barquito Había una Un barquito chiquitito Estaba el lobo Y se ha oído A ver, lobo Estás por aquí Tío, qué triste No me sé ya ni navajas Tengo que ir al coche ¿Qué pasa, Pigo? A ver, vamos al coche A ver, cochecito Otro mapa, tío Ya me he encontrado Dos o tres, tío Cepo por aquí Ya se me quedan dos cepos Voy a utilizar este aquí Simplemente ¿Y ahora dónde estáis, tío? ¿Cuántos sois? Que no os veo Hay uno que ya se ha muerto Uno se ha suicidado ¿Para qué se ha suicidado? Madre mía Saludos Guapetón, el personaje Tú eres nuevo Te puedes suscribir Y pagar un buen like al directo Y compartirlo, chaval ¿Por dónde estás tú, más o menos? Hazme una si quieres, Pigo, tío Eso ya depende de ti A ver, tío ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¿Has apagado la luz? No, es que no habéis pagado la factura No, es que no habéis pagado la factura Oye, tío ¿Qué pasa? No, 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 sí, 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 yo Déjame vivir, déjame vivir ¿Qué llevas en la mano? ¿Qué llevas en la mano? ¿Llevas la hélice en la mano? Yo, una llave inglesa Tú, déjame, por favor Ven, tú llave inglesa en la entrada mía ¿Qué llevas en la mano? Déjame, tío No eres un cabrón, loco No eres un cabrón Toma, venga, compañero ¡Una pa! Eres un cabrón, tío Y antes no he ido por ti Cabrón Pero si no he ido por ti Se has aparecido, tío ¿Y qué quieres? He ido por loco No he ido por ti, cabrón ¿Qué llevas en la mano? No he llevado a la hélice ¿Me cerras la puerta? ¿Pero tú de qué vas? Venga, 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 Jason Venga, venga Vale Va, venga, me dio el palo Ven aquí, hombre Me quedo con tu corazón, guapo ¿Qué dices por ahí? Voy a mi cuarto para así descansar Y ver el directo, vale Tienen, tío Tengo dos actualizaciones de Netflix Gracias, personaje, tío Subiendo, subiendo para arriba Para barco hay una caseta Pues en la caseta hay una mesa Pues está ahí Mira, yo te digo Te hago un mago exponente y ya está Me estáis poniendo nervioso, eh Estáis hablando ahí entre vosotros de cositas No, no entres, no entres, no entres Izquierda, izquierda, sí, sí No sé qué Es la siguiente ¿De qué estáis hablando? Me estáis poniendo nervioso No sé qué coño estáis haciendo Te están montando gasolina, eh El barco no lo vais a montar He matado al de la hélice muy lejos del barco No, el coche Te están montando el coche Que va, te están yendo con gasolina A montar el coche Está yendo con gasolina para el coche Yo te lo dejo Yo te lo dejo Yo te lo dejo con batería ¿Qué pasa? ¿Tienes pensado de dispararme? El siro de lobo Están juntos, eh Este eres tú, este eres tú El de rifle, ¿es tú? Sal, sal, lobo, lobo Sal, sal ¿Qué te ha pasado? Sal fuera, está fuera Cuidado, cuidado Se desconectó Qué cerdo Se ha tirado Se ha tirado el cable ¿Qué pasa? ¿A quién le gustan? ¿A quién le está gustando el directo? Muchas gracias, chicos ¿Dónde está el muerto ese? Ahí ¿La ves? Oye, me estoy poniendo nervioso ya, eh Marcos, cállate de la puta boca No sé qué le estás diciendo Está riendo de ti ¿Una gasolina? ¿Qué gasolina? Si está aquí Está el coche aquí Sin batería, sin nada, pringao No hay nada aquí, tío, cabrón ¿Cómo que no? Que sí, que sí Que la mata ¿Qué? 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 Solo quedas tú y otro Que el otro Me da a mí que va a estar Aquí no hay nada Que te lo juro por mi madre Que he visto aquí la hélice, loco Compañero, os lo he dicho El tío de la hélice ya lo ha matado Y está lejos de la casa ¿Eh? ¿Quién le dio like y se suscribió? Ahí, ahí, ahí ¿Qué máquina sois? Sois un mejor vestido Te lo juro Te lo juro, la he visto ahí ¿Ha pasado? Vale, vamos a apagar estas últimas luces Hola, acabo de venir porque estaba en la escuela No te preocupes, estrella, no pasa nada Aquí estamos Soy Jason Ah, ya sé que él tiene la hélice Te la han cogido, te la han cogido Otra vez Si estoy diciendo que ya mata el de la hélice Que está bien lejos de la casa Empanadillas, de verdad Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, vamos ahí Si solo quedáis vosotros dos Solo quedáis vosotros dos Y el otro también va a morir ya Pues te está colocando gasolina el otro, eh, cabezón Que va, tío, que pesado Si estaba aquí Si estaba aquí al lado de este Que está colocando gasolina Ay, Dios mío Está colocando gasolina en coche, cabezón Si es que Mira el coche Mira el coche Vamos a nadar, guapo Vamos a nadar Es Jason Está poniendo la hélice ya Hola, todos los puques Los otros han desconectado Se me han desconectado dos personas, tío Qué cerdos Espera un momento Vamos a nadar Vamos a nadar Porque estrella irá a repaso o algo de eso, seguro O a la escuela de verano Hay en vuestros países no hay escuela de verano Que vais, yo que sé Vais a clase y de paso hay una piscinita o algo Qué cabrón, tío Es que sangre fría, tío Es que, tío, a mí el primero, ¿sabes? Había gente al lado Yo que sé Siempre mueres el primero Siempre mueres el primero, tío Pero tan tranquilo, o sea, con ella de inglesa Me dice ¿Qué tienes ahí? Ven aquí Con ella de inglesa, ¿qué haces? No, no, ven aquí, ven aquí Toma, toma aquí Sobre todo voy a poner una cosa aquí con el machete A larga distancia, amigo ¿Qué dice el personito? Dejad vuestro lightweight Ya no hay amigo No, al parecer ya Jason no tiene amigos Y Tyson se ha convertido en Jason Ay, tío Dejad vuestro no tiene amigos Sí, hay alguien que es por ahí de Colombia, ¿eh? Creo que sí que hay alguien por ahí que es de Colombia Una per buena, tío, por favor Tampoco me da nada A ver, refresquemos ahí A ver cómo vamos ¿Qué es esto? ¿Qué le ha perdido? De una puesta de un médico Ya somos 275 personitas en el canal 20 likes y 13 personitas fiándome Vamos a él, chavales, a tope La mochilla con el médico ojo tiene ese spray dos veces, ¿no? ¿La spray? Sí, dos sprays tiene Vale Vale, la mierda Bueno, mira, yo empiezo con petardos, que es mejor A ver, Estrella os responde Estrella os va a responder lo de la escuela, a ver Pues si os lo preguntáis, no voy a la escuela de verano Acá todavía no salimos de vacaciones Y no voy a poder ver tu directo Porque voy a estar en la escuela Porque me tocó ser el primer lugar de inglés Y tengo que ensayar, ¿vale? No pasa nada, Estrella Vale, Isa dice que en Colombia no están de clase Porque están haciendo protestas Están haciendo... ¿Vale? ¿Qué pasa de Moncat, tío? Un saludito Tengo el minero, tengo el dragón infernal Tengo también la princesa Es que tengo el mago eléctrico Tengo el mago de hielo Tengo un montón Lo que es que me faltan El sabueso no lo tengo Y el otro que habías dicho La bruja tampoco la tengo Y el tronco tampoco lo tengo Y el chispitas tampoco Pues mira Pues a mí ayer me tocó el mago de hielo El mago de hielo Vamos, que me vuelve a tocar, chavales Te imaginas Te imaginas La tocaba a Sasuke No, es Marcos, ¿has visto? Eh, has visto Te da suerte, cabrón Madre mía Y le tocan Marcos, tío Pues aquí estamos Acabo de ser Jason Que te lo has perdido Moncat, te lo has perdido Acabo de ser Jason Yo te he dejado un rato, eh Es verdad, eso sí Y me has comentado a todos Vamos a jugar tú y yo Estoy en directo Cuando me tocan las pelotas Te hago como el Esteban Te expulso y ya está Ya está Ya me amenaza Hombre Cabrón Me lo mata a mí el último o algo A ver, Tim Dime ¿Qué hace la silla de gafas? ¿Qué hace? Repara mucho más rápido Es la que mejor repara Tiene 10 de reparación 10 de 10 Repara que te lo tienes ¿El qué? Es un puto drag El coche, por ejemplo Claro Pone la batería, la gasolina Te repara la luz Pone el fusible Lo pone todo mucho más rápido Toma, toma, que toma ¿Qué decís por ahí? Voy a ir a hacer palomitas Para comer en el directo Joder, Isaac Muchas gracias Se van a hacer palomitas Y te va a verme Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Que vamos ¿No? ¿Qué come lo otro? Además, por culo, Emma Por la ventana, guapo Vale, ya comenzamos Uno Ya estoy calentito, señores Ya no se me escapa ninguno Uy Eso veremos A ver, a ver ¿Quién es esa tía? Madre mía Madre mía ¿Estás con la cárcel de gafas o va? Yo estoy buscando la batería del coche Que estoy en la rotonda ¡Hijo de puta! ¡La ha matado! ¡La ha matado! ¿Qué dices? ¿En serio, tío? ¿Se están matando entre ellos? ¡Se han matado! ¡Le he cogido! ¡Muente el fusible! 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 Joder, hermano Se llama ¡Fallenga! Lobo, tengo llaves Yo no tengo una arena Eh, pues ya no está en la partida Esa que tú dices ¡Ew! Ah, sí, sí Está traicionado Vale, giren, tío Pues pásatelo bien de compras ¡Eso es tonto! ¡Dime, panda! ¡Compañero, dime! ¡Ay, tío! Han cerrado, tío Las puertas Y no se pueden entrar ahora Que no hay nada aquí tampoco Eh, si vuelves rápido Te conectas ¿Qué te dice por ahí, Isa? Hijo de puta Esa boca, niño Perdón, perdón, papá Perdón Vamos a ver, tío Me estás dando nervioso, eh Marcos Te voy a quitar la máscara ¡Joder! Tengo otras llaves Tío ¿Qué pasa aquí? Es el día de las llaves ¿Qué coño? ¿Qué me has disparado? No me has tirado Vamos a tirar estos petardos Por aquí Casi me dan puntos Madre mía Tengo llaves Si tú, lobo, has conseguido algo ¿Qué? Nada de nada No me ha importado nada Me stunea Me canto Ey, esta no Cierra, 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 cierra Ey, ya casi tiene los 300 subs Sí, tío A ver si llegamos A compartir el directo Y a ver si llegamos, chavales Venga Que solo nos faltan 25 personitas más Que no es nada Mira, tengo la batería Vale Vale Si, nos falta la gasolina Míralo en el calendario Ey, ey, compañero Madre mía Agua, vamos Mira el calendario en octubre de este 2017 Hay un viernes 13 Sí, sí Escúchame, pro Si justamente ese día Es cuando sacan el Dead Within 2 Lo sacan ese día El viernes 13 De octubre ¿Tú estás arriba, lobo, o qué? ¿Estás arriba? Sí Vale A ver, cada vez estás tocando más Los ¿Los qué? Los huevos ¿Pero por qué? ¿Para dónde estoy tocando los huevos a la gente? Cada vez me estás tocando más los H H comienzo por O sea, huevos comienzo por H Hola Hola, bebé Los de los demás Alguien tiene que acusar de policía Eso es malo Oh my gatito Oh my gatito ¿Qué hace colgar a esta, tío? ¿Qué hace en casa principal? La otra que tira por la ventana, tú loca ¿Qué hace en casa principal? ¿Sin vosotros? Eh, sí Estamos buscando la batería Esa es la gasolina Pero no me digas ¿Qué va a hacerte sufrir, sabes? ¡Lobo, loco! ¡Vámonos de fiesta, chavales! Que te dijo lo de que vas a subir un vídeo de GTA ¿Qué pasa, loco? ¡Otra vez! ¡Tío! Te dijo, te hizo el demon cat Que te dijo lo de que vas a subir un vídeo de GTA Sí, voy a hacer más directos de GTA Voy a hacer más directos de GTA Ya te hemos escapado, tío No, Marcos, tío Ya te hemos escapado Voy a hacer más directos de GTA Me parece ser primero Me parece ser mío primero, ¿sabes? No te fíes, Tyson, no te fíes No la han gastado It's the final, come down, ninonino Es muy traicionero Después me demandé ser mío primero, ¿sabes? ¡Traicionera! ¡Tú te hizo meter toda leche con el coche! Y ahora estamos ya afuera, ¿eh? Dice el pro puto y ahí dice ¡Meta toda leche con el coche! ¡Venga, loco! Mira, qué trollero Venga, hasta luego, cabrón Venga, venga, su hermano Para el coche que le clavo el cuchillo Para el coche que le daba el cuchillo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, vamos de ahí! ¡Pues te lo clavo! ¡Eh! ¿Qué dice por ahí? Que te dijo lo de que vas a subir un vídeo en GTA Sí, pues voy a subir más vídeos de Moncat ¡Tommy Jarvis! Nos hemos ido, nos hemos ido, chavales Nos hemos escapado El Marco sigue siendo un manco Eso nos ha matado a dos Aún le queda a todos, es verdad, eh Los tiene todos vivos aún ¡Ah, ya ha salido Tommy Jarvis, tío! ¡Qué lástima! Míralo, míralo Se quiere hacer amigo tuyo ¡Uy! ¡Ya ha comido la Daya! ¡Pues puto! ¡Eh, dice el Vaishwanda! ¡Qué asco de tío! ¡No! Pero, Panda, amor mío, ¿qué te pasa? ¡Para qué es gracioso! ¡Para qué es lo que te da, Juan! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pobrecito! ¡No, no! ¿Tú vas a hacer el dentista? ¡Hola! ¡Ja! ¡Mira el dentista! ¡Qué, bueno, mientras aquí hay una dentista! ¡El Vaishwanda te dijo antes que va a subir un vídeo de GTA ¡Ah! ¡Que va a subir él un vídeo de GTA! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que va a subir! ¡Que va a subir! ¡Cosa mía! ¡Ah! Digo que antes que iba a subir un vídeo de GTA ¡Ah! 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 ¡Ahora, Tyson, voy a subir un vídeo de GTA que te cagas! ¡Vale, tío! ¡Pues súbelo! ¡Es que no te había leído, lo cierto! ¡Es que sois muchos ahora comentando! ¡Que sois muchos ahora comentando! ¡Que sois muchos ahora comentando y se me escapa algún comentario! ¡Tú! ¡Hay algunos en armarios! ¡Eh! ¡No! ¡Pero! ¿A qué se refiere que va a hacer un vídeo de GTA? ¡Pues que va a subir un vídeo de GTA! ¡Él tiene 1300 suscriptores! ¡A ver si me vas a hacer algunos! ¡Amor mío! ¡Pero dices para que tú te vas a joder con él! ¡Logo! ¡Se ha metido Inkama Sogo en algo! Escúchame Panda, agrégame, eh! O sea, tú... Me tiran agregados un montón de suscriptores, pero tú no. Esto no puede ser. ¡El Panda está loco, dice el Pro! ¿Tú dónde coño están metidos? Joder, tío. Se están escapando con la lancha. ¿Qué lancha se cae en el barco, garipollas? ¡Pues si huela! ¡Mira el otro día! ¡Se escapa con el otro coche! Y se va a correr por el otro coche. En el otro coche no había nadie. Estaba sin nada puesto. Y se escaparon gracias a mí el Israel y el Lobo. Pues están de fiesta. ¿Qué hace el Tommy Harvey quitándose la escopeta, tío? Se han quitado el triple. ¡Lo van a matar, eh! ¡Lo quieren matar, lo quieren matar! ¡Te van a matar, Marcos! ¡Te van a marcar! ¡Te van a matar en directo! ¡Vamos a ello! Jason, Jason, han abandonado en directo 4 personas. ¡Qué lástima! ¡En serio! ¡Somos 9 ahora mismo! Sí. Habían 14 antes. Bueno, no pasa nada, chavales. Es normal, sí. Mira, 275% de a 21 likes. Esperarle un buen like y compartir en directo, chavales. Que puede ser que maten aquí al Jason. Estos guiris. Sí, 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 sí. Tiene toda la pinta de merda de que quieran hacerlo. Lo que es que... Le falta... Le falta el hacha. Están buscando el hacha, eh. ¿La tienen que dejarse...? No, por si no lo tienen. ¿Dónde están, tío? Es que no lo tienen. Hay una cámara de esas. Hay una cámara de esas. Hay una cámara de esas. No, no, con los huevos, claro, tienen. Y van contra el hacha. Pero si es que el hacha la tienen en la casa. Porque no la ha cogido, tío. Ya. Tío, en serio, que me están rayando. Que no me salen en el mapa, eh. Buah. Te van a matar. Están detrás de ti. Sí, sí. Sí, sí. Te van a hacerlo. Soné. Ahora tú te has convertido en la presa y ellos en los cazadores. En serio, tío. Y no los encuentro, eh. ¿Dónde se han metido? Madre mía. Creo que se tiene buena casa. ¡Ah! Que ya he pillado el suéter, el pavo este. Pero es que no sabe que al lado el suéter hay en la cha. No, no. No, creo que no lo sabe. A ver, mierda. Yo creía que iban a tener directo 30 espectadores. Se fue la magia. Vale, ya me voy relajando. Uf, joder, dice el panda. Ah, panda. No pasa nada. Romántico mío. Ojalá algún día lleguemos a tantos espectadores. Algún día llegaremos. A 30. Yo creo que lo que más he tenido ha sido 20 algo. 22, creo. No. No. Cuidado con el Tommy Harvest. Te van a dar por detrás. Te van a dar tras, tras, por detrás. No. 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 Qué lástima ¿Dónde está la tía? ¿Cuándo viene mala hostia? ¡Eh! ¡Hala que puede cubrir! ¿Y eso? ¿Has visto lo que ha hecho la tía? Sí, te cubría ¡Hostia! ¿Y eso cómo lo hace? A lo mejor así puedes cubrir que te agarre, ¿no? ¿O qué? No, no, pues que se ha cubierto y lo ha agarrado, ¿sabes? Que esto fue la mierda ¡Tío, cuánto me cogen el jalsi a ir a la madre! Me salió una llamada guapa Escúchame, te hizo pruebas de no poner dedos ¿Qué dices, pero... ¿Cómo tú dices que así te relajas? Porque jajáis que os dejáis escapar, ¿sabes? Sí, nos han dejado, dice Escúchame, mi intención era hacer puntos, Matos Tu intención era matarnos y no has podido, ¿por qué eres malo? A ver, yo no soy como tú, ¿eh? Yo no soy como tú, ¿eh? Yo no soy como tú, ¿eh? Yo no soy como tú, ¿sabes? Sí Pero a ver, Marco, si tú igualmente no ibas a hacer gran cosa en la partida Vale, invítame ya a... Que te destruyo Es que soy el host Si te puedes unir mejor, porque yo ya soy el host Y encontrar una partida donde soy el host es tan complicado ¿Te puedes dibujar, no? No, no lo deis ha preparado, es para que la gente se sonda Sí Yo no me da nada bueno Es como papá rabioso Ah, no os paséis, ¿eh? No os paséis con Panda, va Que... Es moderador, ¿eh? Coge yo silencio, os castiga 300 segundos cara a la pared Sin poder hablar No os paséis, va Estaréis de cachondeo Y tú, Panda, no te piques tampoco No me loco muy bien Tío, ya es prof Que vengo No me loco Sí, sí, no me loco Madre mía, ahora me voy a tocar Jason así de golpe Me voy a tocar a mí Eh, pero si me fijo os puede haber matado en verdad Bueno, bueno Porque... Estáis hablando Escuchadme, escuchadme Escuchadme, escuchadme un momento Decías Vale, vale Tengo gasofa, tengo motor, vale Me voy para rotonda Se escucha y no os he ido a vosotros, ¿eh? Sí Os quejaréis Bueno... Tiene este asunto más importante Es que mire a la rotonda Chava, y después me mata el primero, ¿sabes? Me mata el primero, ¿sabes? Me mata el primero Si al teléfono me ha llamado, a ver, a quién se ha equivocado Yo estoy de buen rollo, dice el pro Es que tú siempre mueres el primero, Marcos, tío No, no te jodes Somos compañeros ¿Y qué haces? ¿Qué tal? ¿Verdad? Que yo me sentí harta aquí a mi hacha Hace tiempo que no ha comido En verdad es una hacha balística, ¿sabes? Es hacha balística La cualidad... Es como... Es como... Es como el bate de... Del... Del... Del Negan Es como la Lucille ¿Es tu lobo? La suerte Sí... Es lobo Es lobo No... Oh, qué lástima, lobo ¿Quién está en coche de cuatro? ¿Quién está en coche? ¿Quién está en coche? ¿Quién está en coche? Lo tengo aquí ya, eh Sacrificate, sacrificate por el equipo Un pene, un pene que te comas Madre mía, dos navajas ya, tío, tengo Comparte, ¿no? Escuchadme, ni comparte ni hostia Necesito ayuda He llamado Tommy Harvey ya Pues ya está, pues si te matan, ya está Ah, sí, claro De risa Te quedé asesinado, eh Vaya, tío He encontrado motor Guay, me ha apagado la luz, tío Es que, tío No le he visto Si no me iba... Si no me iba en barco, eh Oye, que necesito ayuda, por favor Bueno... Encima lo hago de que monto el coche y nos piramos, cabrón Encima... Pero... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estoy... Estoy donde el barco Estoy en la parte del barco En la... A la izquierda Guay, estoy de la otra cosa ¿Qué decís por ahí? ¿Qué decís? ¿Has visto todas las películas de Jason? No, tío Vi la última, vi la última Que salía... Salía el... Salía como protagonista el de la serie de... De... De Sobrenatural Eh... Si encontré fusiles decirme, eh Que hay un... Que hay en contrapasaje Tío, yo estoy en la mierda, eh O sea, no sé realmente cuanto más... Cuanto más voy a poder... Voy a poder resistir Vamos lejos Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta Estoy mirando tu vídeo, eh Vale, voy a ver si encontré otra cosa en un encuentro fusible De lo que falta A ver... Le he reparado la luz en toda la cara Me piro Le he reparado la luz en toda la cara Me piro Eh... Las habilidades... ¡Ah, coño! ¡Qué susto me ha dado! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué chido me ha dado, loco! ¡Ahora, tú! ¿Cómo se ha... ¿Cómo se ha tepeado dentro de la casa, tío? Porque estaría abierta o algo ¡Qué susto me ha dado, tío! Puto Jason de mierda, loco Tengo fusibles, tengo fusibles ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Me... Vale, está conmigo, está conmigo Pues está conmigo, eh ¡Hola, Jiren, tío! ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa fusibles? ¡Oh, en coche de cuatro! Han puesto gasolina, ya, eh Ya, ya ¿Dónde está el fusible, cabrón? Dime y lo pongo Sí, me... Me da un buen susto En la fogata, tío ¿Cómo se dice? ¿La fogata? ¿Tienes mapa? Es que... ¿Tienes mapa? ¿En qué sí? ¿Pero en qué casa? ¿En las cuatro que hay una fogata en medio? No, en donde hay dos y está el coche Vale, vale, a la hora En la costa, abajo en la costa Dame la min Que lo coloco yo Que lo coloco más rápido Anda, ya Sí, que debes todos los puntos Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado Lo veo de lejosito, ¿sabes? Vale, déjame colocar la min Que yo tengo pa' que la policía venga antes Sí, nooo Que la policía ven en 3 minutos, cabezón Pero eso es llamar Tú llámalo y él pone el fusible ¡No se está IAZON aquí, cabrón! Ah Cabrón Toma, vente pa' aquí dentro y te lo doy, va Toma, cabrón, es tuneado Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Y no hacía falta que lo tuneastes Podrías haber saltado por la ventana perfectamente Oye, si está la hélice aquí, tío Ya lo sé, te lo he dicho Bueno, pues somos 3 también Pero la gasolina... Que no, que no, que soy 2, soy 2, soy 2 Ahora mismo, yo he muerto ya Ah, tú ya estás muerto ¡Claro! Me ha matado, si se han cepicado conmigo, cosa fina Vamos a hacer fusible, así lo jodemos, tío Lo que yo no sé por qué ha aparecido ahí O sea, ahí, ahí... Detenerlo, detenerlo Voy a poner fusible, a ver si puedo O sea, ha aparecido en la casa de Tommy Jarvis Pero al Jason no le sale, ¿no? En la casa de Tommy Jarvis No sé No te sale, pues no sé por qué ha venido por mí Detenerlo, eh, lo estoy poniendo ¡Ay, Marcos! ¡Qué morada! ¡Granada! ¡Tiraba a tu casa! Mierda, tío Coger el teléfono, tío Coger el teléfono cuando lo llame, tío ¿Qué quieres decir por ahí? ¡Dios! Ya, yo estoy muerto, eh A ver, si no hablo en el chat Es que voy a ver solo el directo Vale, tío Vale, Giren Estoy muerto No, 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 espérate, que llamo, que llamo Aguanta, tío, aguanta Vaya, no estoy dando vueltas, estoy dando vueltas Estoy llamando Ahora ya ¡No! Estoy muerto, ya está Marcos, Marcos Madre puta, tío Ha llegado tarde el compañero, tío Ahora la engancha ella Qué pena, tío Qué pena que no puedo aguantar más, tío Porque por eso he llamado yo a la policía Qué pena Madre mía Pues el compañero ha muerto también por ti ¡Toma! Madre mía Adiós espalda Qué compañero tonto, tío Se acabó de pegar conmigo desde principio, no más tarde Vale, ¿cuántos quedáis? ¿Quedáis cuatro? Globo, tú no tenías navajas, me habías dicho Joder, digo dos navajas Hostia, me lo has dicho No Me habías dicho llevaba navajas Tommy Jarvis O Está tomado Enséñate a tocar a ti Y le toca al Marcos el Tommy Jarvis, tío Es que, tío Si habías sabido que tú tenías navajas O Qué guarrilla Te distraes tú y yo con loco, ¿sabes? A ver, pues Jason desde Desde su primera película Ahora tiene que ser un viejo Hombre, a ver Pues sí, ¿no? Porque si él muere de bebé ahogado ¿Cómo no le dices es ahora así un tío de dos metros? Era por mía No Es que, tío Si supiese que ese embarque hubiese gasofa Hay alguien que va con la gasolina, eh ¿Para dónde? Eso ya no lo sé, pero el robot Toxic lleva gasolina Pau, fíjate por dónde va Todo falta las llaves Del coche de cuatro Viene por mí, hijo de puta, tío Viene por mí Va por tía full, eh Te voy a amargar la vida, hijo de puta Quiero ganar el hostil Bueno, eh Hola, Wonyans Si eres nuevo te puedes suscribir, guapetón Y pagar un buen like y compartir el directo Así que llegamos antes del viernes a 300 A 300 personitas al canal Estamos aquí en viernes 13 Que a mí el Jason me ha hecho un focus Pero vamos, bien interesante Dime No, vale Si de paso que se suscriban también Tengo un Epo y te suscribes, eh Plata a plomo Uy, plata a plomo Espérate, ahora los invito que está aquí Esto es muy interesante El lobo está El lobo está El lobo está Tienes ahí tres cepos en entrada, eh No, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta la Hay tres cepos en entrada Uy, los ha saltado, tú Me escaparé por ti Vuelve, vuelve a meter Vuelve a meter, vuelve a meter ahora Ahí, ahí, ahí Cuidado que te va a tirar un cuchillo Ah, te ha puesto un cepo, eh Es listo ¡Cuidado! Pero, tío, si te he dicho que hayan tres cepos No se lo come Jason y te lo comes tú Tyson, ¿quiénes de tus amigos están Haciendo ir? Nadie, aquí nadie tiene canal, solo yo Se va a agarrar ¡Cuidado que te comes otro cepo! No, no, no Tú, tío, casi verdaderamente, casi está más vacío ¿En serio? Unos petardos me da, tío, ¿sabes? ¿Qué pasa más triste, loco? Bueno, venga, va Invito a la gente que me ha sugerido Bueno, estás un poquito en la mierda, eh Lobo ¿Qué va? 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 Ahí se pueden hacer muchas liadas? A ver, voy a invitar al otro que me has vuelto a sugerir Me lo podrías haber sugerido de golpe Tengo llovida, tengo llovida, lobo, ¿dónde está? Baja, baja, baja Estoy en la casa Ah, estás vivo y todo A ver ¿Ven? Corre, Fueres, corre Sí, yo ahora mismo estoy en modo espectador Que a mí ya me han matado Mira, ahí te cura y todo El puto Jarvis, tío Vamos a coger una navaja, va, te la doy Y a la navaja La pistola no, cabrón Ah, bueno, te vas Una, cabrón Ah, sí, así vamos felices ¿De dónde vamos? ¿Para qué recuerde esto? No se trae a nadie, ahí hay eso, tío Traiciónalo ahora, traiciónalo ahora, hombre Pero vamos a ir tan pe... Oh, sí Vamos para izquierda Ya se lo traen para aquí, eh Os quedan cinco segundos para la policía, eh Yo creo que se irá para la izquierda el top, pero bueno Al que más ha sugerido, sí, al que más ha sugerido, sí que lo ha invitado Vamos para aquí, eh Ya se pudiera Jason hacer cazador de osos Porque Jason sería un pro Pues sí, la verdad Se ha ido para la policía, eh Lo tenéis a la policía esperando Igual, yo tengo una navaja y también Porque estaba siguiendo a uno Y le ha dejado de seguir justamente O sea que... Tú, tú, espérate, animal, animal, espérate ¡Wow! ¡Hola! Me han agachado, hijo de puta ¿Estás quedado sin pistola? Ya, ya, ya Ya no puedo vacilar, yo me tiro ya Es verdad, lo reto, Tyson ¿Qué pasa, James? Esquerosa de mierda Bueno, al menos te has escapado, cabrón Siempre te quejas El Marco va poniéndose un paseíto Va a morir, ya verás El Marco muere Ya pasamos el rato Jason, el Marco va a morir Me voy a escapar en tu cara Y te voy a callar la boca Como me escapo yo contigo en el coche, ¿no? Ahí, haciéndote toda la liada Que malo es el Jason, tío Espérame un riflazo Que te viene, que te viene Ahora trolea mucho porque tiene la navaja del lobo, ¿sabes? ¿Qué dices? ¿Cómo van a casar mis hermanos? ¿No ves que yo soy un estuco? Tú te va y panda Es verdad, todas las veces a los güey, en verdad Sí, estoy en modo afectado Vamos a terminar ya la partida Ah, sí, esquiva, esquiva Oye, el otro se escapa del barco, tú ¿Qué dices? El Jason estaba con los petardos ¿Qué dices por ahí? En GTA la policía está más odiada Pero aquí Freddy 13 es como los militares Aquí la salvación la policía No, no lo pillan Es que este Jason va a jugar a jugar Vale, venga, Wondjam Vamos a probar a la siguiente partida Escaparnos con la lancha Venga, si hay lancha O que hay mapas que no tienen lancha Oh, ahora me toca a Jason O sea, que todo puede ser Y no me haces el primero Por favor, como antes Es que no sé Como que llevaba cinco minutos Sin encontrar a nadie Y te he encontrado Y es como Uff Me pide sangre 600 puntos Es que me ha matado nada más a empezar Tío, me ha hecho un focus Yo, 145 Y gracias a Logo, eh Logo, te he quitado mi lista negra Pues yo no lle... Vale, vale Ya tocaba Sí, sabes Yo menos de mil Ahora por el Tyson Ahora por mil A mí por mil, ¿por qué? Tú a mí me matas en un momento Antes, cabrón Sí, al final El último ¿No te jodes? Encima Te he matado de último Cabrón Sí, el penúltimo Faltaba el guiri Ah, no, no Que has llamado Que has llamado No me ha acordado Ah, que he llamado Pero encima de que te ha ayudado a escaparte antes con el coche, cabrón Eso sí Como te toque Llama a la policía Inténtalo Bueno, no echarlo más Que quiero ver Vale, vale, vale Bueno, ahora vengo Ya empieza la partida Que rapidez, por favor Pero es que empieza sin que el otro le den like O sea, sin que el otro le dé a Ridi Al da Pepe El mexicano De personas que pide té al gordito Se ve que va mucho al Burger King Que cabrón, bro Ese es muy malo Ese me costó mucho escaparme Porque hay un trofeo que hace escaparte Con cada uno de los supervivientes Y justamente el gordito Me costó bastante El gordito, hostia Me acuerdo Una vez te coge sin querer Y te mataron Y estabas a punto de escaparme Sí, sí, sí Como no te descargas En un coche, tío Es que coge sin querer Por el que no fue de atrás No se me ha pasado Y le cogí a él Y también otro que me mató el guiri, tío Aquí tiene una manía Cada uno Yo te vengué, tranquilo Te vengué Mira, como su nombre del capuchón Soy yo seguro Eso soy yo Ya me he cambiado Yo ya me he cambiado Porque ya he estado un poquito harto Del pico Y... Jason es here No tiene por qué ser yo, eh Hay muchos Pero sí, soy yo Hola, que tierra Soy Jason Vale, mamá No, 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 no Dime que no estoy lo que yo creo que es Vale, mami Que voy a hacer caso Tengo ocho Voy a honrar a la memoria De mi mamaita Fuf, menos mal No estoy en teléfono Eh, tío ¿Cómo se pone el oce? Vas por Certo ¿Dónde está? Vale, está aquí Mira, Sofía ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Os voy a comer Mi Lucille tiene hambre Tiene sed Tengo un hacha vampiro Si Jason comí ese Personas ahora con el gordito Bueno, no te puedo leer entero Porque es que si no se me van a escapar ¿Sabes? Tengo que estar aquí Atento, bro Pero bueno Se daría un festín ya Pero es que Jason no come Ni bebe agua Ni nada Bueno, ya he bebió agua en su tiempo ¿Tú cómo pones hasta los objetos? Tien, si yo estás preguntando esas cosas Siendo un nivel de... Ya está, ya está, ya está Ya sé cómo se coloca Tranquilo Ahora es cuánto me como el... Ahora es cuánto me como el propio Estoy por ahí oyendo una ventana como la abren ¿Qué hace negro este? Ven aquí ¿Por qué saltas por la ventana? Ven aquí Vamos a jugar al boomerang Chapa ya Toma Se ha matado a uno Primera muerte Y qué raro No ha sido... No ha sido marco Es tu buena señal, chavales Me escapo Me escapo, libre Vamos a ir apagando luces Soy el super pro Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo En casa principal tienes uno En casa principal tienes uno En casa principal tienes uno Escúchame que por... Es que he visto a uno No sabroso que soy yo Ah, lesiones la guía Yo he visto a yo uno Y aquí y apago las luces Y así como estoy en la de... Me ha mojona Y dicho casa principal Hola, qué perro Te ha matado No Me ha pegado dos cuisillas No, no, te da uno Te da uno, eh Solo te da uno ¿Sí? No, me ha matado dos, cabrón Que no, que no Que te da uno Te lo juro Te da uno No sé por qué O se ha tropezado Entonces Estamos Se me voy Hay muertes de todo tipo Hay muertes de estampado Contra la pared De clavarlo en los árboles Y todo Hay muertes de todo Ah, sí Eso es un pequeño Easter Que te lo puedes encontrar Por el mapa Ahora, ya Tiro ¿Se encafe en serio o qué? Macho Tío, déjame, por favor Antes me ha matado primero, tío Hola Por fin Por fin, por fin, por fin Déjame, déjame, déjame Déjame Por fin, por fin Gracias Bueno Tampoco te hagas muchas ilusiones No, si no te no me encuentro nada Tranquilo Soy un desgraciado Hola, buenas tardes Ven aquí ¡Ay, esco! ¿Me vas a disparar? ¡Ah! ¡Qué guarrilla! Me iba a hacer TP Y no he podido Eh, y con juguete no Me lo trae un gilipollas Joder Sí, se ha metido El que iba a matar Me he metido el pampo en las rodillas Me he metido el pampo en las rodillas Ah, y casi me tengo que poner a llorar Me lo trae, ¿sabes? Está en la casa Yo lo vendo Ah, vale Se cubre el R1, eh O sea, el R1 se cubre para los petardos Ahí Estáis yendo con la batería a todos los lados, eh Soy yo, cabrón ¿Qué pasa, loca? Ven aquí ¿Tú has ido al dentista últimamente? ¿Tú has ido al dentista? A ver, tienes caries A ver, déjame ver Ah, no, no tienes caries Ah, mierda Se me ha ido la fuerza Se ha partido la mandíbula Jason se parece a ti, TheWay Y mi villano favorito Ah, no Al Gru ¿No? Ha dicho Gru, sí ¿Dónde está el otro? Que he escuchado cómo salía Era yo A ver, voy a pillar Es que más que navajas Más que cuchillos Ahí Que está dentro de la casa Espérate Está dentro de la casa Que lo escucha respirar Vamos a ver Hostia, comencemos con los chistes ¿Eh? ¿Qué, qué? Te he escuchado por aquí O sea, que Ah, vale Vale, vale Ah, loco Estás aquí ¿A dónde vas? Ven aquí Vale, ya voy, ya voy ¿Alguna vez tan quita el corazón? Ni siquiera una chica Pues nada Te lo quito yo Oye, no estaréis poniendo Ah, estaba poniendo la batería El cabrón del lobo El lobo ha puesto la batería En el otro coche Qué cabrón Estoy llegando No me estaréis silenciando Para hablar entre vosotros ¿Verdad, guarrillas? No No Tienes En Bank of Law Tienes uno Campeando A mí no me estés entreteniendo Yo Tengo que ir Está en tu casa Está en tu casa Está en tu casa ese tío Mentira Pero es donde queda ya Te lo juro Mentira Está En Bank of Law Que tengo un cepo ahí puesto Y me avisa Hostia Pues yo no se lo pongo En verdad Ok ¿Os lo habéis creído? ¿Dónde vas? A tomar santa Qué guarrilla Aprovecha Sí, sí Aprovecha 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 Aprovechame Esta Crack Venga Sí Pero tienes que comer el cepo A ver ¿Quién es el momento Que se come el cepo? ¿A dónde vas? Que no te vas a ningún lado Ven aquí Venga Bueno Una menos ¿Dónde me he tepeado, tío? Sí Sí, estoy dentro Tú corre Tú corre Ah, que me tienes silenciado el lobo Lo voy a echar Por haberme silenciado Lo voy a echar Pues listo No va de sobrado Silenciándome Díselo, díselo Dile que lo voy a echar del grupo Y se choca Se choca Lobo Tyson dice que te va a echar del grupo Por silenciarle Cuidado Cuidado Venga Ven aquí Fuera Ay, pero no podéis subir al coche Es verdad Soy tonto y me subo yo Cabrón, no me eches Hombre, me silencia encima el cabrón Porque te estaba diciendo al Marcos que viniera al coche Si te digo que vinieras al coche nos matas a los dos en un momento, cabrón No nos vas a dejar irnos, maricón No, 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 de aquí ya, de aquí no os movéis Pero vamos No te estoy dejando escapar yo, tío No te estoy dejando escapar yo Ya no nos dejan escapar, cabrón Va, tío, por nuestra amistad Detrás tienes uno Uy, estás muerto Ven aquí, loco Ah, encima me salvas al guiri No me sale ninguna muerte, tío No me sale ninguna muerte para hacerte, tío Qué rabia No, tío Va, Jason, tío Marcos, como te vayas con todos los guiris Madre mía Prepárate, que vas a ser un Esteban 2 Vamos, Marcos, que podemos Venga, estás muerto Tío, no me sale ninguna puta muerte Vamos, dale, dale ¿Qué coño habéis hecho, loco? Se ve todo super bugueado Se van a escapar, eh Tú Déjame escapar, tío Por lo menos a mí solo Pero si es que no paras ¿Para qué coja el guiri? ¿Ahí está el guiri subido? Sí Mira, yo te lo he dejado No te fíes No te fíes No te fíes Que no te dejan a escapar Te quedo, sí, tío Si me muevo Y luego me da el sol Tú que te fíes De Jason Estás muy pesado, ¿sabes? La gente está viendo lo rata que eres Quedan casi dos minutos Vamos, va, aguanta ¿Cuánto, cuánto? Eso te pasa por ir en dirección contraria Volcado, doctor Ahora te has quedado sin coche Venir ahora Súbete, súbete Súbete al coche Súbeme la radio, venga Que no te puedo hacer nada Que no te puedo hacer nada Como que se puede Tío Pues detrás del coche De ver dónde le he vuelto A la noche El Jason lo pone bien, ¿eh? Si le pega con el pulsillo lo pone bien Venga, a volar Qué susto malado, tío ¿Dónde ha aparecido, tío? Qué putada lo del coche, tío Que no vuelca, tío Qué bach de la espánica justamente te mata, tío Qué putada lo Ya, tío Qué decir, qué decir por ahí Vaya puta basura ¿De qué, Miguel, tío? ¿Qué puta basura? Dime Mira el Tommy y Jarvis Sabes que no te vas a escapar de aquí, ¿no? Me da igual que me abres la ventana Como salgas estás perdido Jarvis No vas a salir, tío Rompe la ventana, Jason, loco Nada, no rompe la ventana Se te va a escapar Tú, que tío Que susto me da tu locura Es que no rompe la ventana el Jason, tío Está abierto la ventana Es que cabrón Ay, gana, fiesta De juego, bueno Será una mierda porque no la has jugado ¿Vas a volver a asaltar? Es que, tío Mi mierda Ven aquí, Jarvis Me acochería No me a huevos, tío Por lo que me va a costar arreglarlo todo Si es que se entere Y luego va Marcos y lo vuelca al coche Es que van a huevos A ver Te silencio por eso Porque te estaba diciendo al Marco Vente para la rotonda Porque si te digo, cabrón Vienes pa' ahí Ya está, se te acabó la fiesta ¿Últimas palabras? No, pues nada Esa está mejor ¿Qué dices por ahí? Que os he dejado un momento de leer Porque estaba aquí en modo tensión A ver ¿Conoces Un deltry? Ya me lo dijisteis ayer Y no puedo jugarlo Porque es solo de PC Perdón Mi madre estaba Limpiando los cables del wifi Y lo tuvo que desconectar Ah, no pasa nada Eh, ah, ah, Miguel Eso te ha molado Eh, la muerte que le he hecho Te ha molado Es una mierda, no El coche Iba en marcha atrás Y se han pegado contra él Y lo han volcado Eso pasa El Marco Que está todo Mira, el Marco Es que es malísimo Buenas días Mira He matado Me ha faltado 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 Sí Claro Han matado Que yo estaba matando ¿Sabes? Al que yo tenía Enganchado por el cuello No jodas, conga Claro Al que yo tenía Enganchado por el cuello Me va a llevar 800 Te lleva uno De experiencia Encima Qué malo Dios Vamos a seguir Comprando muertes Esta de la Es que Esta de la vértebra Yo no sé cuál es La voy a comprar Y la vamos a cambiar Por el de la mandíbula Vamos a pillar este Vamos a cambiar El de la mandíbula Y vamos a pillar El de la rojadizo Eh, que tengo aquí Una muerte Que no había visto No la tengo puesta Tío Espérate tú Que tenía una comprada Y no la había puesto Vale, perfecto Vamos a ello ¿Qué decís? ¿Qué decís por ahí? Ahora sí cumple Mi reto Sí, si me toca Sí Supongo que sí Adiós Miguel Tío Adiós Adiós Cañón roto Te pides la chica Para ir más rápido Menuda nena ¿Qué va? Si la chica va más lento Voy a por el agua Ahora me voy a por el agua Pero ahora te pones En modo hater Que la chica esta Lo que hace es reparar más rápido Así tienes menos fallos Así tienes posibilidad De menos fallos Eso es lo bueno Si quisiese correr más Me pillaría la negra Como lo pilla el lobo Que se pilla la negra Porque es la que más corre La que más por culada A ver Vamos a refrescar el directo A ver cómo vamos 22 likes Y 276 personitas Se ha suscrito una nueva Vamos a ello Que putos amos que sois Chavales Mira pues mañana Mañana tendréis vídeo De Metal Gear Que ya lo he grabado Lo he grabado hoy ya Y a las 6 Aquí hora española Tendremos Empezaré el directo De Antel Down Así no lo pasamos Del tirón ¿Qué juegas? ¿Al multijugador Del Metal Gear? No A la historia Me estoy pasando A la historia En vídeos Haciendo el display No sé si está guapo No lo he probado Está muy guapo Está muy guapo Y encima Encima enlaza Las otras historias Es que el El Snake De este Metal Gear Del 5 Es el mismo Snake Del Metal Gear 3 ¿Sabes? Pero dijeron En teoría que no Si va a acabar Si acaba Ya está Ya no hace más Metal Gear De hecho El ideo Kojima Lo echaron De Campcom Y bueno Lo echaron del proyecto Y ahora está con Sony Yo creía que Los hombres Eran los que Reparaban más rápido Claro Son las manitas No, que va, que va Ahí A ver Hay uno que sí ¿Vale? El motero El del pelo largo rubio Repara bien Pero es muy debilito Bueno, Lobo Yo se he dejado Para los últimos Así es que Esto no puede ser real Estoy detrás tuya ¿Y qué? ¿Me vas a matar? ¿Acaso? Por haber Es que A ver Lobo Yo he hecho todo lo posible Pasturearle ¿Qué? Ah, es muy malo ¿Qué casa? Me he dejado de transportar Y he visto uno Dentro de la casa Ya, tío ¿Qué casa? Uno Era el teléfono Eh, Marcos Eso te iba a decir Que te pillases Eres tú este, ¿no? Que has pillado Si, has pillado La pistola de bengalas Yo soy la tía Ahora Bueno, siempre soy la tía Joder, ya lo tenemos aquí, ¿eh? ¿Qué me hagas eso? Hombre No sé Escucha música Ves tú abajo Y yo sigo Registrando arriba Sabes, luego Lo que te iba diciendo El Metal Gear este Está muy Muy guapo, ¿eh? O sea Yo estoy a punto de acabarlo Y ha enlazado Tú Tú jugaste al Metal Gear 3 Sí Sí, sí He jugado Vale El 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 malo final El malo del tanque Sí ¿Te acuerdas? Pues lo enlazan aquí Te lo enlazan aquí Y aparece aquí De otra forma Está muy guapo, tío Yo cuando lo vi Dije No puede ser ¿Te has terminado de lootear? Arriba no Arriba me faltan dos habitaciones Vale Yo me voy a la siguiente pasada O sea Me quedé muy loco Porque el tío está todo el rato Persiguiendo a mi tal Y ya después Ya cuando muere y tal El Snake como que empieza A tener recordatorios y tal Y lo ve de la forma Del Metal Gear 3, tío Puta pasada Hace también muchos guiños A 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 ver Que decís Que decís Por ahí El del pelo rubio Se parece Al del Scooby-Doo En este mapa está la lancha Eh no Mira te lo enseño No hay dos coches No hay lancha Hay dos coches Eh Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Que no he hecho nada No he hecho nada Acabo de llegar Acabo de llegar Vale vale No te iba a hacer nada Eh cabrón Y me gasto la navaja Tío Joder Te la podrías haber ahorrado Ya Si es que no he puesto nada Tío Acabo de llegar ¿Qué pasa? ¿Por qué no matas al guiri? Tío Que está aquí ¿Cuál es el guiri? ¿Este? ¿El mariquita? Ese no Bueno Ese también Ese también ¿No? Sí Ese también Pero tienes aquí a este del coche Que te está haciendo el lío No sé lo que intenta hacer Yo me piro ya ¿De la escopeta? No, no, no El de la escopeta soy yo Atrás ¿No ves que tienes al mariquita atrás? Ahí, ahí El rubio Se pilla el cepo Se ha pillado el cepo Se ha pillado el cepo Que inútil Dios No mira por donde pisa Tío Aquí ya han Joder Aquí ya han looteado todo Tío Au ¿Te vas? ¿Te vas en James? Tío Pues nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te has enfadado ¿Por qué no ha tocado la lancha? Tío ¿O cómo va la cosa? Joder Han looteado todo Tío Este soy yo ¿Eh? Por eso Ah, vale Gracias por el dolor Que te había tirado yo antes Vale Joder La gasolina La vuelves a colocar con cepo Tío Hombre no Tú dirás ¿Tienes llaves? Sí A coño Si la gasolina Ya está puesta Tío Y me juego la vida Juego la vida ¿Para qué? ¿Qué haces? Que no me cambies la gasolina Eh En GTA Es más fácil Arrancar un coche Lo robas y listo Ya Claro Pero aquí le falta La batería Y la gasolina Y las llaves Venga Es que acabas de hacer muchas cosas Tío Coño ¡Me susto! Eres tú ese No No, no Puto amo Puto amo Eh Toma, toma, toma Toma tú las llaves Oye Os voy a dejar Los últimos Pero si os va Y nos deja los No, no, no Sí Solo sí Se nos falta la batería Una vaina loca Ya ha visto No, puta Vamos a la trampa Maricona Eh Al menos Aprendes Cómo arreglar un coche Exacto Hola Bebes El consejito del día es Que se te pillan Jason ¿Qué pasó? Pero mata al guiri No, no, no Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Por favor No, no Me va a disparar El marco No, tengo una escopeta No me la quiero jugar Tú Esa escopeta es mía Esa es la escopeta Coño Esa es la escopeta Esa es la escopeta Esa es la escopeta ¿Qué haces? Sí Ni la has dado, tío Qué inútil Sí 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 No Sí Le he dado Te vi a estuneado Te vi a que es otra vez Ya pues No, no Que soy No, no, no Me mata, me mata, me mata Que soy yo No, me va a matar el guiri Madre mía La que estamos liando aquí Sí, chaval Vámonos 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 En el siguiente mapa Sí que estará Seguro Te ha tocado dos veces Seguidas Esta Vámonos de fiesta Pi, pi, pi Venga, Marcos Conduce bien Y no vuelques el coche ¿Eh? Va, va Pero avanza ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué frena? No frenes Cállate Me cago en dios Me cago en la virgen dios Va, va, va Para adelante Para adelante Como los delicantes Tira para adelante Venga, venga, venga Que yo estoy de tocado Yo estoy de un toque Vamos, fiesta Vamos, que esto parece GTA Jason Es la policía Y vosotros No, hombre No Jason es el asesino Nosotros somos los supervivientes Hola, Javi ¿Qué tal? ¿Compañero? Eh, le da con las cobertas Con la friga Le da un abajazo Es que un alien Maneo de punto La próxima vez Ya sé que ya nos dejo Nos estamos Esta vez Nos hemos escapado Esta vez Eso lo aseguro Nos hemos escapado Nos nos has dejado Podría haber matado de sobra Podría haber matado de sobra Tú, Tyson Tú ves Tú ves como era buena pena Al menos Escapado a los dos No escapé de los cuatro ¿No? Esos guarros Tío, que a mí me ha dejado Ha habido un momento Ha habido un momento Que Tachara Ya se empieza a dar picos A diestro y siniestro Y casi me matas, cabrón Si hubiera querido matarte Te hubiera matado Ya hace rato Esta se va a comer Cebo por tonta Verás Va directo al cebo Va directo al cebo Porque he frenado Lo sabía todo Sabía que si no frenaba Por eso he frenado A ver, un policía Estetado No O sea, Jason no va de policía Jason va de asesino Nosotros tenemos que pirarnos O sea, aquí no es policía Y ladrón Aquí es superviviente Asesino Está en el baño metido Por si te interesa saberlo Está ahí, está ahí dentro Está esperando a que aparezca Para darte con el bate Ponte cuerpo a cuerpo Bueno, ya, ya, igual Te tira petardo Te tira petardo Hola, buenas tardes Uy, Dios mío Que te tira otro petardo Madre mía La fiesta de los petardos Y la otra te va a hacer Cuesta ponerte la gasolina ¿Qué haces que te ha bugueado? Que tonto Torniquete Saca corchos Hola ¿Qué decís? A ver El de subido Está intentando cargar El que estaba en el baño Está intentando cargar tranquilo Sí, bueno Pues ha cagado Ha cagado tranquilo Y la cabeza también ¿Cómo ha sido la escapada De tu cámara? Ha sido épica Bueno Ha sido que Ha sido que no se ha tepeado Donde tenía que tepear Si ya está La que te gusta Mi frenada en seco La que le ha vacío Mi frenada en seco Que me he frenado Y he seguido ¿Sabes? Pero si no es por eso No nos escapamos Un asesino de crack Está muerto Está está jodida Está en el coche amarillo Si te interesa saberlo Ha tirado la gasolina Porque ha visto que no Que está el cebo puesto Se pira el machete Va a intentar matar a Jason Uy, uy, uy Pelea, pelea, pelea Eh, eh Pelea, pelea Pelea, eh Pelea, eh Pelea, eh Esa quiere muerte especial, eh Jason Pégale, pégale Pégale, pégale ¿Qué decís? ¿Qué decís? No he subido Mátenlo Mátenlo Oh, llevaba navaja Coño, pues fue Ah, amigo O sea No ha querido desmontar el cepo Y ya prefiero guardarse la navaja Pues vaya Se te ha vuelto a meter en la casa Ya, pero escucha Yo como en internet Le he quedado también el cepo Para batería Que tampoco Que era mejor guardarse la navaja Sí, sí Si no te digo que no Pero pensaba que no tenía navaja directamente Te está toreando, eh Uy, toma toreo, chaval Aquí le ha faltado Ole el toro Ole, que le cierre la puerta Anda, la he visto con la mano Qué bonito Qué bonito Madre mía Mira, pero esto cuántas cosas tiene Parece que tiene por sí Doraemon No me ha matado a Millardis, eh Pero si no Millardis Ha escapado con nosotros Ah, es verdad O sea, se escapa y encima Se pira de la partida No entiendo por qué ha hecho eso Se ha ido de la partida Se está toreando como quiere, eh Tú luego estás concentrado Se ha callado, es verdad Sí, sí, sí Doraemon woman No le queda mucho, eh Ya está mal herida Ya está mal herida Ay, segura Y seguro Hostia Hazle el lío, tío Ponte al lado de la ventana Y con mi Y dale al triángulo Activa la habilidad del triángulo Ahora cuando eso Ahora espérate al lado de la ventana Y activa eso del triángulo Que no te vea Ahí quédate, ahí quédate Y dónde estás Ahora sale Y ahora la enganchas Ya está Perfecto ¿Lobo está hablando contigo, Lobo? No Pero me está oyendo Es lo importante Tú tenías me enfiado Bueno, tenía el Ahora quiero matar En la fuente, tío Pero no puedo, tío Me deja Guau, se te vuelve a curar, tú ¿Cuántas cosas tiene? O sea, ha tirado petardos O sea, a ver, a ver Vamos a centrarnos Tenía la baja Ha tirado petardos Y tiene los botiquines A mí no me encajan los huecos No sé yo Pero a mí no me encajan los huecos ¿Qué? ¿Tiene la habilidad esa de dos usos? Ah, no puede ser Siete minutos Nada, nada, que va Ya está fuke Ya está fuke Ya está fuke Ahora la historia Te imaginas De joder Vente, tío, vente Vente hacia la fuente Vente, vente, vente 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 Vente para allá y corre 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 Vamos, Jason Vente, vente Que sobrado, ¿no? Perfecto Se come el cepo ahora Vente, papá Vente, papá Vente, puta madre Mira, me lo está poniendo a huevo No Y se come el cepo, tío ¿Y no te dan puntos si mueres con tu cepo? Sí, pero te dan 50 puntos solo No, por matarte no sé Porque yo me acuerdo que te maté Conoces el chai El chiabo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Wong? Cuéntame Que yo no sé lo que es eso, tío El chiabo ¿Cuántos puntos me han dado? A ver, a ver 700, tío Qué poco, tío 10 puntos Vaya mierda Dos ofensivas 260 Defensa 70 Fischer 5 Y escapada Vamos a echar las dos últimas partidas de directo, gente A ver si me toca ahora el barco Y a ver si puedo cumplir el reto que me ha puesto aquí El Jans De escaparme con la lancha Entonces, a ver si me entero El primero que llegue a la lancha Con que tiene las cosas se escapa, ¿no? ¿Cómo? Aquí va a haber competencia, ¿eh? No te he entendido A ver, ejemplo Si te voy a montar todo Y estamos yo y luego vivos El primero que llegue se va contigo, ¿no? A ver Yo no voy a decir nada Como arregle algo me piro, ¿no? Qué cabrón, tío Vamos a poner un mapa que se quede barco Me lo estáis preguntando ya mucho lo de Roblox Pero ayer ya me dijisteis que era solo de PC O era solo de Xbox Yo creo que es muy ageteado, o sea Estaba dejando de financiar el marco y se me ha jodido, tío ¿Por qué? Joder, tío, tío Joder, tío, tío Eres un cabrón, el lobo, te has silenciado y todo, chaval, para intentar escaparte ¿El qué? Conmigo, que te has intentado, te has silenciado para intentar escapar y todo, que cabrón Una parodia del chaco, del ocho, pues ni idea, tío Claro, y yo solo tengo PlayStation 4 Pro, tío O sea que no puedo, no puedo traeros ese juego Entonces si yo también encuentro barco, no aviso, eh Me da algo sin vosotros, si hay reparado el botón Bueno, bueno Cálmate Que no es que si no me voy en barco muero, ¿sabes? Simplemente, pues Me ha dicho el suscriptor, me ha dicho A ver si te puedes escapar en barco, ya está, ¿sabes? Simplemente, pues Yo llego por lo que ha dicho lobo, lo has escuchado, que si repararemos su base y nosotros, tío Qué mala persona, loco Madre mía Es que lo normal es que nos vayamos en coche los tres, pero Que orden, yo me voy solo Que orden dice Si nosotros te apreciamos lobo, tío No te muevas contito ¿Quién es mi lobo? ¿Quién es mi lobo bonito? Si estuvieras los dos solos, mira, pero encima se me inspiraron Yo que esa niña lloraba el coche ¿Agrégase de amigos, sí? En la descripción En la descripción lo tenéis todo En la descripción tenéis mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook Tenéis la escuadra en el Black Ops 3 de PlayStation 4 Tenéis también la comunidad de PlayStation 4 Y tenéis como me llamo en la Play Lo tenéis todo ahí en la descripción Joder, tío, te habéis que eso, loco, qué mierda Ay, no hay barco tampoco, tío No, tampoco hay barco, won, tío En esta mapa suele haber barco, pero hay dos posiciones O barco y un coche o dos coches Hay dos coches solo ahora Sí, sí, sí Vamos a matar a Jason, voy a matar a Jason Vamos a matar a Jason, dice Tío, tío, pero que te he hecho yo hoy, loco, tío Loco, loco Aquí está colocando un cepo Ha fallado, ha fallado Pues Jason Ha fallado No, que hay más gente Ya ves, tengo aquí uno Ocho personitas Os podéis suscribir si no lo estáis, guapetones Y pegar un buen like y compartir el directo ¿Qué dices? Hola, Ramiro, ¿qué tal? Aquí estamos Vamos a echar esta partida y otra más Ya para terminar el directo ¿Quién es este? ¿Quién me has tuneado? ¿Te vas, pro, tío? Yo no te he tuneado No, ya, ya Soy el de la Gery A ver El panda se fue Qué pena Sí, se marchó hace ya tiempo No lo tenéis Está en la descripción, ¿no? Lobo, como buen amigo Ah, he vuelto a copiar el que no es Igualmente Esperaos Ahora os lo pongo Ahora os lo pongo Lobo, lo tienes que entender Lo hizo aposta Me obligaron A ver, que Jason decía que tenía a mi mamá Sí, aclaro Excusas, excusas A ver, voy a actualizar La descripción Me obligó Me obligó Yo, no seas así ¿En serio se llama la policía? Sí, pues voy a poner todos los cepos en la policía, chaval Quique, quique Mamá Te va a sorprender bastante por los Igual Yo, ¿en serio? ¿Por qué esta mierda me va tan mal, loco? Vale, ya lo tenéis, ¿eh? Si recargáis el directo Ya tenéis La descripción y todo, ¿eh? Ya lo tenéis todo Ya lo he arreglado Ah, vale Ah, vale Como habías puesto va ahí, tío Pro, pensaba que te había sido Lo tenemos aquí cerca, Jason Anda, a ver Mira, nos dejo escapar dos ¿A qué dos? ¿Quién es? ¿Tu lobo? ¿Tu lobo ya has conseguido algo? ¿Has conseguido batería o algo o qué? Eh, ¿quién ha cruzado por medio de la carretera? ¿Eh? ¿Quién ha cruzado por medio de la carretera? ¿Qué, qué? Eh, coche ¿Qué coche? ¿Qué coche es? ¿Qué hablas? ¿Tú de mitad de la carretera? ¡No, cabrón! ¡Soy yo! Ah, vale Tengo escapar Tengo escapar No, al menos déjame poner la batería Hasta si quieres matar el prueba Que no, que no ¿Te he dicho que te voy a dejar escapar? No, escapar no es No, no Te voy a dejar escapar Y te doy el pasillo Te haré el pasillo Te haré el pasillo, dice Te haré el pasillo, dice Estaré yo al lado Y te haré reverencias ¿Qué tío? No, no, no No quieres ser mi amigo ¿Cuánta edad tienes, Tyson? Ya lo he dicho varias veces Tengo 22 años Tengo los dos patitos Madre mía, madre mía, madre mía Cuánto movimiento, por favor Ese soy yo Ese de delante soy yo 4, 4, 4 No, 1, 2 Los de atrás son ellos Son guiris Pero este que está cruzando soy yo Los de atrás tienes permiso Para violarlo si quieres Como me gusta Les puedo hacer cosas malas Sí Llegamos a 400 comentarios Que faltan dos Gracias, apenas tengo dos amigos Joder, ¿en serio? ¿Solo tienes dos amigos en la play? No lo sé No, eso ha sido que lo han stuneado Te han stuneado, ¿verdad? Que va, he matado a uno Los de pillado Ah, vale Es que cuando matas a uno Te ha stuneado Te habla tu madre Le he puesto 4 patas Este mira Está aquí El que muere en la cinemática Tú Aquí en la bañera Tofu A ver Pobre Eres pobre de amigos No tiene amigos No le quiere Lo ha dicho tranquilo Yo te dejo escapar Te voy a dejar escapar Por la puta Sí, te voy a dejar escapar Te voy a dejar escapar Te voy a dejar escapar Sí, sí, a ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti A ti, a ti, lobo Ahí va, me han stuneado Calmaos ya, eh Me cago en todo Calmaos ya de una vez Esto no puede ser Tío, qué partida No encuentro nada Ni gasolina, ni batería Ni llaves Eh, se van sin mí Ahora que se la han Se la han pegado Lobo, vayámonos en el coche, loco Yo voy a controlar las llaves No, navaja Que decís por ahí Ahora vuelvo Voy a beber agua Vale Mátalos, Jason Mátalos Te van a stunear con el río Hola Tú, lobo No, lobo, lobo, lobo Tío, no seas así, lobo Eres un cabrón Te lo juro No, ni puta gracia, tío No me fastidies Lobo, pero no te vayas Sin mí, cabrón No te vayas sin mí, lobo Lobo, no, tío Jason, agarra al copiloto Agarra al copiloto, anda Lobo, 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 tío Dejame al copiloto Eres un cabrón, lobo, tío Pero cómo eres así, tío En serio Estoy solo en el coche Que no, que estás como uno Claro Joder, macho, tío Eres un cabrón Pero al copiloto Engancha al copiloto Que se sube el otro ahora Ah, no, que te intentas stunear No, te intentas, no Lo has stuneado Es que tengo que matar Con la asfixia Porque la moto Es mía Vámonos Ya está No, ese soy yo, ese soy yo Ya está Estamos, lobo y yo Lobo, soy libre Vale Vas con tu sueño No atropellas a nadie Ni rompas al coche, lobo, tío Vamos a volcar Pero mata a los guiris Lobo, tío, ¿qué haces? Te baja ¿Quieres que nos pare el coche? Qué cabrón, el lobo, tío ¿Qué haces? ¿Te has subido al guiri? No, soy yo Ahora derecha Cuidado, guay, mía Te has metido demasiado rápido A la derecha Esperate, esperate, le mato Y te hago una reverencia Te hago una reverencia, dice Yo no me fiaría Ahora, ahora, ahora Derecha, ahora derecha Ahí, por ahí, por ahí A lobo A lobo Ya a ver si a lobo le dejo escapar ¿Cuántos se han matado? Si se lo han matado a cuatro ¿A todos? No Me falta uno Que le quiero hacer aquí el dentista Venga, fiesta Escapadas La policía, imposible Porque he puesto cuatro cepos No, escápate, por favor Y me quedas escaparlo Ya nos hemos ido Te he escapado Pero no porque tú me has dejado No, no, si será que no se han notado Te falta solo el zombie matei y este Te podía haber escapado en el guiri Que cabrón Hubiese sido algo muy feo, eh Si me he quedado ¡Hala! ¿Cuánto pasamos el gato? ¡Toma el gato! ¡Otra navaja! ¡A que tiene dos ya! Bueno, al tizados dos navajas Y unos petados, tío ¿Qué es esto, loco? ¿Cuánto me queda? No, no queda nada, eh Te queda un minuto y medio Sí, yo nací ayer ¡Oh! Se viene Pero, hombre, esa muerte No, esa Tío, para ser el último Tenía que haberse una muerte Más espectacular, cabrón Que yo no sé qué muertes hay aquí En el taller, tío No, pero una de las tuyas Yo qué sé La que no podía El espacio era muy pequeño Eso puede hacer a mordar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ismael, cabrón? Está súper desaparecido, eh Con el Zero Down, tío Madre mía, el Ismael Lobo, me perdona ya, amigos No, me perdono No, no, no ¿Por qué, Lobo, tío? Yo te la tengo guarda Ah, ahora dice el Ismael Que viene, ¿sabes? Viene para hacer la última partida Del directo Pues el que conducía era Tyson El que conducía No, era Lobo Yo esta vez lo piloto No, antes Cuando se habéis escapado Ah, está enfadado por eso Porque nos hemos escapado Con cuatro iris Fadao, no Simplemente Hay que devolverlo Hay que devolverlo, dices No seas así, tío Venga, anda, va Voy a invitar al Ismael, va Para hacer la última partida Venga Tú reza para que no me toque, dices Invita al Ismael No sé si invita al Ismael O invitaba a otro, tío ¿Dónde está el Ismael, tío? Muy buena Madre mía Venga, únete Demasiado, va Únete Que me voy a echar la última Para terminar el directo A ver si me toca a Jason ¿Pero luego seguimos o cómo hago eso? Que le toca a Lobo Pues Lobo no sé Puede, sí Pero va Date cañita ¿Qué haces en el grupo? 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 El Marcos y yo ya está Oye, Marcos, estás pirado ¿Te pires entonces? ¿O qué? Machado Machado, no, no No, no, que machado Vamos a posumirlo Machado, se me ha petado Se me ha petado Es la inicia de la aplicación Me queda una partida Para ser nivel 30 Ah, ¿le da nivel 30? Hijo de puta Oye, tío Tú llevas todo Llevas cinco días desaparecido Con tanto Es que, tío Hay un serie deje en el horizonte De una armadura Llamada Deje de oscuro Que es invencible Vale, todo como esto es inmortal Y le estoy siguiendo, tío Es que cuesta Es que cuesta Bueno Te doy Te doy de tiempo Hasta el 57 ¿A quién? ¿Me invitas ya? ¿Que no te puedes unir Desde el grupo? No A mí no me deja A ver, venga Sí, Jan Ahora cumplo tu reto Si hay barco para escaparse Si no hay barco Que me ha pedido Que me escape En barco Somos cuatro personas Y soy un barco Que caben dos personas No sé tal Cómo lo hacemos Me voy yo Me voy yo Realmente ¿Dónde estás, tío? No te veo Venga, va Uniros Marcos, te doy un minuto Venga Venga ¿Tú, tío? ¿Es así? Vamos Véale Véale Oye, una pregunta ¿Para qué se le ve la habilidad de home body? ¿Por qué mueves al body? Marcos, ya o no Es cuando te escondes en los armarios Creo o algo así Bueno, ¿no mierdas, él? No, pero bueno No sé, nada, jugándose Sí, sí, lo voy a intentar hacerlo ahora Voy a intentar dejar por mi barco ahora No, no, no Sin ti vamos a jugar No, no, no No me podrás matarme No, no No, no ¿Por eso me quieres caminar? No Yo me sé De la ira, va Que quiero matarte ¿A quién? Al Marcos ¿Qué es lo de oro? ¿Y a ti también? No, no Perdona Sacaré milis en el interior Y os mataré a todos Bueno, bueno Bueno, bueno Que antes de él lo hice, ¿sabes? El otro día lo hice, pero bueno A ver si encuentro ya partida, tío A ver si te matamos a ti Hacemos la muerte de Hasson Hasson Me vas a matar Hasson, Hasson, Hasson Oye, tío Me han dado Desde que empiezo combate, creo Ok, ya busco, güey Mira, Hasson Puto, ahora es un cero de edad Sin duda de edad Nos mete y nos saca Así del tirón Pues a mí me está cargando Tendiendo entrar el viernes O sea, hazme ir otra vez al Battlefield, tío Pues nada, vete al Battlefield Ese mierda Yo ahora mi rol Que yo me salgo el platino Anda, anda, Ismael Que pones ahí El este, ¿eh? Podrías poner Ya me sale No me sale el nombre, tío, ahora Va, mira, va Cago en todo, tío No me sale el nombre Es Airplay Manda que me podías poner Es Airplay Luego para probarlo El Horizon A ver qué tal es, cabrón Otra vez, nos mete y nos saca otra vez Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy, ya estoy Creo que ya estoy Ya estoy, ya estoy, señores Que no Que va Que sí Que no, flipao ¿Quién está? Efi, dejadme Por favor, estoy entrando Tira para atrás Va, que esto no va, tío Ahora ¿Qué tal, Catotubers? Vamos a echarnos la última partida del directo A ver si el juego nos deja A ti, tío Si te echas de tu conexión Yo no tengo la culpa A ver, espérate Que ya ha entrado Que ya ha entrado Me quiero unir No le des No le des, tira para atrás Dale, que ha entrado Esto me da Pues no le des Que le da Que te den ¿Otra vez? Yo creo que es porque se está uniendo El Marcos, tío Únete Venga ya de una vez ¿Qué decís por ahí? ¿Estáis unir? Ilusiones Es ¿Tu ilusión es ser famoso O como entretener a la gente? ¿Tú qué querés? Pues entretener a la gente ¿No siendo famoso? Vamos, no sé Ah, pues yo no Yo pensaba ganar el dinero Y que no te empujo a otro mundo Sí, hombre, claro Por eso me dejo el culo Aquí en la silla Nueve horas y media Haciendo directo, ¿no? De GTA Pero se lo fue bien, ¿eh? Marcos, tío O te unes O no tengo más a intentar unir Porque nos echa, tío Espérate, la última, la última, la última No le des, no le des Pero no le des Pero invitarlo ya, coño Si tú ya con la puga ya Lo he quitado yo 50 veces A ver, para mí el verdadero nombre de Jason Es Hasón Pero es con J O sea, es escribirlo igual Solo que pronunciar lo diferente Ah, unirse Mira, tú me he tocado pelotas en el 10 Por favor Marcos, Marcos Dale, dale, dale sin mí Dale sin mí Lo siento mucho Sí, sí Qué lástima, por favor Que no le estoy dando unirme Pero que no me deja, tío Que te va a caer con las ganas de matarme Luego Qué lástima Marcos no se puede unir Voy a llorar En verdad, ¿no? Si es fuerte, si es mí Sí, sí A ver, si es una de la grimilla Dos Ah, no, era sudor, perdón Como lo sabes Venga, venga, va Ya está encontrando esa lada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La mierda Dale, dale Me voy a Battlefield, tío Battlefield 1 ¿Cuál GTA? Cuidado que te des la meta por aquí Eh, family friendly ¿Cómo, perdón? Nueve personitas Ahí estamos Gente, a ver si llegamos A ver si llegamos el viernes A 300 personitas en el canal Tyson, ya subí el vídeo de GTA V Y saliste tú ¿En serio saliste? Ah, has subido la de los fails ¿O qué, chaval? Puto by Panda Has subido el de los fails Ese vídeo son risas, ¿eh? Como hayas puesto La escena que se tiraba Y mega en el paracaídas Y yo, no, loco Que te vas a comer Los pinos, no sé qué Buah, ese momento fue Epic A ver, tío A ver si encuentra He cancelado y he vuelto a buscar Porque ya había pasado el minuto Parece ser el que sin marco no encuentra Si la ha subido Mejor momento GTA Online Saltos acrobáticos Hace 22 minutos Ahora me lo miro, Panda, tío A ver si salgo de verdad Lo pongo yo, lo pongo yo No, no pongas nada Hostia Va a ser verdad ¿Dónde has acabado que estás? En un cartel A ver, Panda Espero que Panda Que hayas puesto mi nombre, tío A ver si se vienen así Más personitas al channel Tomatonespan Toma El cabrón me dijo Que me iba a ayudar Que tenía 1300 personitas En su canal Nada, eh No nos deja, tío O sea, nos echa No sé por qué Gente, muy buenas Bueno, aquí ya Se ha acabado el directo Gracias por estar aquí Acompañándonos Si, vamos a dejar el directo por aquí Porque no encuentra partida, eh O sea, nos echa todo el rato Y yo creo que ha estado bien, eh Desde las 6 hasta las 10 Van 4 horas de directo O sea que Yo creo que todo ha sido Porque he venido yo Todo ha sido porque ha venido el Ismael, tío Y a mí me duele Dios, es que he hecho mierda Mira, lo que ha hecho el Vice Panda Ha sido poner a varias gente Y a la derecha Pues nada, gente Vamos a dejar hasta aquí El directito Gracias por estar los que habéis estado Y por suscribirse A las nuevas personitas del canal Un saludo para Vice Panda Para Pro Para Unyans El GatoTuber Un saludo para Pilar Guerrero Que es este Que es este Que está aquí conmigo El Ismael ¿Qué más hay por ahí? A ver, venga, va Un saludo para Vice Miguel HD Que ha estado también por aquí Está en tanto picado O sea, están aquí hablando Madre mía Están súper picados Un saludo para el Jiren Que también se ha suscrito Para YoshiCraft Un saludo para Demon Cat Para todos, chavales Mañana nos vemos con otro vídeo A las 3 Y luego a las 6 Saremos Until Dawn Hasta mañana Guapetones ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!